¿Qué tal todo, gente? ¡Muchas gracias, Cazón! ¡Muchísimas gracias! ¡Hola, Santicejas! ¿Cómo no seguir, por favor, para Cazón y para Santicejas? ¡Muchísimas gracias! ¿Me pillas aquí empezando? ¿Tú te crees que estas son pintas? ¡De verdad! Muchas gracias, ni tan mal. ¡Monkey! ¡Seis mesazos! O sea, pero, 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 ¿qué está pasando hoy? Eh, les cuento, les cuento. Voy a poner esto para acá, para, si hablan, poder verles. Leerles, en todo caso. Desde la última vez que hice directo de, de Pixel Moon, han pasado muchas cosas. Lo primero, cúrate. Ya estoy curada. ¡Ah! Los Pokémon. Voy. Eh, vale. Es que, jo, me he trabado un poco. Hola, Abra, ¿qué tal? Eh, bueno, la cosa que es que yo empecé, en el anterior directo, pues, creo que fue yendo, bueno, primero, aprendiendo a jugar a Pixel Moon, que no tiene ni idea. Y yendo a, eh, a la casa de Monkey, que, que me la prestó. Yo juro que no fui de Ocupa ni nada por el estilo. A mí me prestaron esa casa. Entonces, mmm, ahí se quedó la cosa. Ya creo que tienen el vídeo en, en YouTube y de ahí no, no hice nada más. Bueno, pues, decirles que tampoco es que yo hubiera jugado mucho después de eso. Pero ayer me pegué una viciada padre, pero viciada de horas. En serio, que es que cuando vi cuenta, eran las 10 de la noche. Imagínense, y yo al siguiente tengo que madrugar. ¿Y a qué es esto? Tengo experiencia y vaya grana. Vale, pues lo que hemos todo. Eh... Entonces, me estoy de mudanza todavía. Uy, mira, se ha unido. Se ha unido con Helder. Con Helder, ¿te quieres unir al Discord? Y lo pongo. Es también, estamos de prestado también en el Discord porque no es el mío. Yo entro como Monkey también. Cogemos en el Discord también. ¿Por qué no? Cierto, Yoyamin me dice, ¿ves? ¿Ves? Es que contábamos con eso. Contábamos con... Uy, no sé cómo hace esto, Monkey. No lo voy a pegar porque como no sé cómo se hace, pues dejan. Bueno. ¿Cuántos están jugando en el server? Pues si no recuerdo mal, ahora mismo somos 4. Ahora mismo activos somos 4. En plan, los que vayan a entrar y tal, no lo sé. Ese tema ya lo lleva a Monkey. Que total, al final, es del server. Ojo que aún tengo el Wipo y puedo entrar cuando quiera. Risa malvada. Por cierto, que tengo que cambiar el Wipo. Estoy aquí dando vueltas porque estoy intentando explicar lo que quería explicarles. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo he escuchado? No sé. Estoy en Discord. Uy, espérate. Que voy. Espérate. Espérate. Que... Quiero mirar a ver si se va a salir algo aquí. No sale nada comprometido, vale. Muy buenas al extremo. ¿Qué tal está? Gracias por hacerte. Vale. Pues ahí te ha contestado. Tenaza. No Tenaza, sino Monkey Atenaza. A ver. Voy al de Monkey. Yo soy Monkey, ¿vale? En el chat, digo. Vale. No sé si me oye. Se te oye. Uy, joder. Qué susto. Por favor. A mí también se me tenía que oír, ¿no? Y a ver, es que no lo esperaba. Ya somos muchísimos. Bueno, es hora que mirar a ver si soporta más gente o cuánta gente soportará el server, la verdad. No sé. A ver. ¿Qué estaba contando yo? Que ya he perdido el hilo de lo que estaba contando. Uy. He saltado. He saltado. Bueno, total. Que me dice. Punto. Ya está. Que me quise ir. Que me busque la vida. Que cogí un barquito y me fui. Me fui. De ese pueblo. Sí, sí. Ese pueblo que solo tiene hoyos. Pues de ese pueblo. Es que. Joder. Cada vez que me daba la vuelta me caía, tío. Y estoy buscando mi casa. Hola, ¿qué tal? Mire, ¿me puedes pasar? Gracias. ¿Dónde está la casa, tío? Ay, madre mía. Estaba por la zona de centro Pokémon. Eso seguro. Eso seguro. A ver, no es una casa. No, no es una casa. Es un cuadrado. Ah, mira aquí. El cuadrado. Mira aquí. Mi cuadrado. Bueno, pues total. Este es mi cuadrado. Es Minecraft Java. No sé. De PC. Exacto. Bueno, total. Que aquí está mi. Mi futura casa. No sé si será esto. Exactamente. Yo creo que no. Que la hora y me pongo. Ay, y tengo mochila. Hostia. Adiós. Espérate. Vale. Bueno, después de este mini resumen. Me voy a ir al pueblo. A ver a algún gente. Que me está respirando. Vale, a ver. Pero voy a dejar esto aquí. Y esto es un pequeño. Esto dueño. Ay, esto no me aquí. Esto no me aquí. No, no. A ver. Dejamos la remolacha. La semilita. Y voy a coger la comida. Por si la cojo. No, 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 no. Veo. Veo, porque sale de noche. No, no. Uy. A ver. Los voy con esto. Tengo que modificar el nombre. No, no, porque. ¿Es el pueblo 22? Sí. Nada más en el pueblo Romy. Porque si es el pueblo 22. No sé si es en The Monkey. O de quién. Uno. Por si acaso me encontré otro. Vale. Y tú estás en. En el pueblo. En el pueblo. ¿Y cómo coño se llama el pueblo? Es. El pueblo. El pueblo. Pues espérate. Porque aquí hay 20 millones de pueblos. No sé cómo lo tendréis guardado. Ah, claro. Ah, casita. Vale. Ya te he oído. ¿Me lo he puesto? Ah, no. No lo he puesto aquí. Casita. Joder, pero es que. Con teletransporte delante no se ve nada. ¿Qué coño se pone casita ahora? A ver cuál es este. Casa Romy. Mira. Este es seguro. Seguro. Ordenalo por nombre, si no. Creo que estoy aquí. ¿Es este? Sí, ahí está el podio. De los mensajes. Nunca voy a estar ahí yo. Ah, vale. Yo en serio. ¿Para qué he ido de aquí? Vale. Ven, la zona de los agujeros. ¿Dónde está la casa de Cungel? ¿Será esto? No, pues no estoy en la casa. Estoy justo detrás de ti. Ah, vale. Hola. A ver, tenemos aquí la maquinita. ¿Vienes preparada? ¿Sabes lo que te va a tocar ahora? Eh, no. La verdad que no. Vale. Ahora te toca un intercambio. Vale. Entonces tú me vas a tener que pasarme un Pokémon y yo te voy a pasar a ti otro. Vale. ¿Y cuál quieres? A mí me da igual. A mí me da igual. Lo importante es que el Pokémon que tengo yo te llegue a ti, no el Pokémon que me llega a mí. Ah, vale. Pues no sé. Pues tú me dirás cómo se hace. La verdad, nunca he hecho esto. Pues mira, aquí tenemos una maquinita que es para intercambiar. Le das clic derecho, te aparece una ventana, seleccionas el Pokémon que quieres intercambiar y lo intercambias. Entonces, antes de que hagamos el intercambio, asegúrate de que vaya a ser un Pokémon que te dé igual, que no vayas a querer tener. Bueno, pues espérate. Mira este, pensé que me da igual. Vengo. Venga. Le das a listo. Listo. Y intercambio. Y bueno, es bastante rápido. Tenemos a mío. Qué bonito. Espérate. ¿Cómo lo puedo ver? Si seleccionas con las flechas de arriba y abajo, si ves a la izquierda, en las Pokéballs ves que va cambiando el centro, pasa de negro a azul. Ah, ya. Pues sí, si le das a la R, lanza al Pokémon. Eso, eso. Qué bueno. Joder, me quiero cambiar la skin. Tiene cara de enfadado. Es verdad. Yo no quiero ir contigo. ¿Qué me has hecho? Y mira, qué hijo de puta me dan la espalda. Adiós. Adiós, adiós, adiós. No te vayas. Oye, verán que... Te voy a guardar. Me da miedo que te vayas. Uy, Dios mío. Muchas gracias, José. Nada, nada. Uy, te has ido. Yo solo soy un intermediario. De nada por ese video. Gracias, Monkey. De verdad, muchas gracias. Dale al Doduo podrido. ¿Eso oíste? Le di a Doduo. Vamos a ver. Me mato a tortura, el puto mío, y pienso en dártelo a ti. ¿Y por qué les intermediaron? ¿Por qué no puedo dártelo yo mismo? Le da la gracia a José. Podría no haberlo hecho. Es verdad. Podría haberse lo quedado. Vale. Eso también es verdad. Hasta ahí mi parte. No hay más. Nada. He hecho el intercambio. Me voy a ir. Ah, espérate. La casa estaba por aquí. Que tengo todo esto de mudanza. Ay, espérate que Monkey me dijo algo de la mochila. Pero yo creo que... Ah, no, sí. Es que Monkey se había llevado todo. Monkey le llevó todo. Tío. Hola, Alexomo. Muchas gracias por pasarte. No creo que te acuerdes, pero apenas empezaste. Te había preguntado si ibas a integrar algún seguidor al server más adelante. De verdad. Es que supuestamente seremos siete. Y bueno, no costará. Dísimo que en realidad yo no sé hasta qué punto podemos hacer tanto. Hostia. Voy a tirar todo esto, tío. Ay, la leche. Ay, ay, ay. Pues nada, espérate. A ver. Mira, voy a ir metiendo, por ejemplo. Esto, 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 esto. Y... A ver, esto, esto. Esto, vale, no quería hacerlo así, pero bueno. Me gustaría saber qué puedo vender en la tienda Pokémon. Porque... Ay, se me ha petado bien. Vale. Porque... Ay. No tengo ni idea qué puedo vender, pero no puedo vender. Diendo casi todo menos Pokéball. Vale, sí. Menos Pokéball entonces, pues... Se supone que todo. Bueno, todo, todo. A ver. En teoría, en teoría, pues... No sé si, por ejemplo... Pociones y tal. Bueno, que no sé. En verdad no se falta porque... Te curas. Oyendo a la... Ay, mira, esto lo llego. Oyendo a otro poco. Dime. Lo peor es que la mayoría de cosas que te vas a encontrar por ahí, si las vendes, vas a perder realmente el beneficio que tiene tenerlas. Porque probablemente sean más beneficiosas que nos hablan. Tenerlas que venderlas. Probablemente mucho más valiosas que las Pokéball. Como consejo. Vale, o sea que tú no las venderías, las cosas. Yo depende. Yo hay cosas que vendo y cosas que no. Las vallas, las vendo, por ejemplo. Pero las de curación me las quedo para utilizarlas si las necesito. Pero hay otro tipo de objetos que puedes utilizar para evolucionar, por ejemplo. Objetos que son muy difíciles de encontrar. Vale. Pues, pues, buen dato. Porque es que ayer estaba en la tienda y luego me quedé pensando. ¿Y qué coño vendo? Claro. A ver. Ante el desconocimiento pensé. Es que todo pienso que me puede valer. Y no quiero joderla, ¿sabes? Que a lo mejor cuesta conseguir esto. Y lo estoy vendiendo. Así que... Bueno, eso. Me has hecho burla. A las malas puedes tener muchísimo inventario. También. Y voy a tener que necesitar mil cajas dobles para guardarlo todo. Pero oye. Esta aquí no me pasa. Pero bueno, no lo sé. Si me pierdo, te voy a tener que hacer la casa enorme. Aquí no me quedo. Mira aquí mi casita. Vale, pues mira. De momento voy a guardarlo y voy a mirar a ver qué tengo. Bueno, eso de guardarlo se me fue mal a hablar. Porque mi casa es demasiado pequeña y ya para tantas cajas. ¿Qué tal los mods? ¿Cómo se siente esa experiencia de tener mods? ¿A qué te refieres con los mods? ¿En plan de jugar a Minecraft normal a jugar a PC mod? No lo entiendo. O a lo mejor no era a mí ni siquiera. Ay, ¿qué hago? Si no, ¿qué hago? No sé si está bien. A ver. Otra vez me confesó. Primero vamos a cambiar esto por esto. Mejor antes que nada voy a poner las dos. Yo que sé que voy a poner. Vale. Gracias a eso. Vale. Bueno, como estaba diciendo. Las cositas. De Pikachu, voy a decir. De Pokémon. A ver. Ahora miramos que tenemos, que no tenemos todo. Yo creo que voy a tener que empezar a ordenar. Por un lado. No sé. Pokéballs, por ejemplo. Por el otro lado, a lo mejor las curaciones. Y tal. Vale. Vamos a ver cómo lograr. Y dejamos aquí esto. Esto no queda azúcar. Esto, 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 esto. Uy, espérate. Me he llevado Pokéos. Esto no. Eso no queda bien. Esto, esto. Guau. Bueno, sí. Esa es mi intención. No todo. Ay, no. Espérate. Que me he equivocado. Que me he dejado el control. Ay, que me he quitado esto. Esto, esto, esto. No. Esto no. Sí. Yo creo que sí. Que es fiel a... Al anime y todo. Y al juego. En sí. Bueno. Que ya lo ordenan después de cámara. Vale. Que ahora no voy a poner a ordenar esto y nada. Voy a dejarlo aquí. Y vale. Me queda. Esto, esto y esto. Esto, esto, esto. Esto, 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 esto. Ay, no. Vale. Que gilipollas. Estaba dejando esto. Vale. Esto de aquí. La mazana está. No me lo sabe. La mazana. Que bueno. Y me llevo. Guau. Tengo. Ah, permiso. Lo tengo. A ver. A ver, a ver. Hola, Ron y Eddie. Muchas gracias por pasarte. Lo digo porque el otro día estaba buscando a mod de Dragon Ball. Y de los muchos que habían, había dos que son caca. Vale. Solo puedes volar y lanzas TNT como si fueras aquí. No, como si fuera aquí. Recuerda que si tienes hilo y cuero, puedes... Ah. Eso es lo que estaba buscando. El hilo y el cuero. Pero bueno, ya me dirás después cómo era porque ya se me había olvidado otra vez. Bastante ilegal es ir con un PC como para llamarlo fiel a nada que no sea Mike. Según el server. Sí, la verdad que está súper bien. Sí, que después... Se lo puedes decir. O sea, lo estás escribiendo. No. Cochino. ¿Por qué te has visto por ahí tres golems de nieve? No. Yo no he visto nada de eso. No, no, no. Vale. Y aquí estamos dejando las cosas de Minecraft. Todo esto, 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 todo. Todo, todo y todo. Y la manzalita también. Vale. Esto lo dejamos aquí. Esto me lo llevo aquí. Ahora voy a dar cuenta que tengo esto. Pero sabes que me va a pereza y de ahí te lo vas a parar. Así de claro. ¿Qué me ha de jugar? Pues te jodes que me ha tocado a mí ahora. Ay, espérate. Que tengo que dejar esto aquí. Bueno, ya estamos listos. Uy. En este juego, sí. Sí, tío. Pero bueno. No me importa porque como no hay enemigos. Bueno. Ya te he cogido a ti. Ay, espérate. Queremos hacer lo de la mochila. Me había dicho, Monki, que me hiciera mochila. O sea, no la mochila, sino... Ay, joder. Qué susto me hace a ti. Ah, venía aquí tan tranquila, tan despistada. Ah, pero si yo quiero luchar... Claro. Me deja. Hola. Ah, si tú eres el pesado de ayer. Que estaba intentando yo fabricarme la casa y venías a atacarme. Claro. Adiós, chiquelita. No. Alex. No lo hemos podido ver. Tenemos que verlo a ver si así, pues... No sé. También para saber que... Que está haciendo el PC. En sí. Ya. Esto que yo sé que tampoco te hace mucho. Es que me vas a matar. Me mata. Ese tío. Vale. Es nivel 20. Papá rellena. Un, dos, tres. Toma ya. Me encanta tu nombre. Muchas gracias por que tenro mi player. Mira, voy a sacar a mío. Mi mío. Porque quiero saber qué tiene. Imaginación. ¿Esto qué será? No lo sé, pero no le he hecho nada. Ah. ¿Hola? Pero si te acabo de elegir. No, no, no. No se ha oído. ¿Por qué? Me ha preocupado. Ah. Vale, espérate. No se ha oído porque no lo tengo. Espérate. Que yo te doy los puntos. Eh, papá rellena. No te preocupes. Muy buenas, Mamery. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por pasarte. A ver, que no tenía puesto los gifs. Gente, muy mal por mí. Por favor. Un van para mí. Venga. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? ¿Cómo no se me oye? ¿Vos se me estás oyendo? ¿Puede ser porque no estuviera? Ahora sí. ¿Y por qué coño se me ha cerrado? Pues, pregúntale a quien esté en tu casa. Porque te ibas a cambiar de cuenta. Y te ibas a meter la tuya. ¿Y cuánto tenías ahí? La tuya. Joder. Cierra aquí y vuelve a entrar. ¿Que ya está? ¿Ya está? ¿A ti voy a entrar? ¿Claro? Sí, sí. Ya está. Confirmo. ¿Pero qué gilipollas acabo de hacer? Hola. Sí, te voy. Ah, yo también a ti. Espérate. Te tengo que subir porque te tengo súper bajito. Ahora, ciérrate la puerta porque si no... Adiós. Adiós, miña. Adiós. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso, quédate con las ganas. Miu, miu. Hola, Mave. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal te va? A ver, papá rellena. Puedes volver a poner el gif. Y ya está. No se te escuchaba. ¿Quién ha hablado? Antonio. Ah, vale, Antonio. Venga, perfecto, Antonio. Hola, soy Antonio. Hola. No, no estoy resfriada. ¿Qué, qué, qué dice? Me gusta montar esta patata. A ver. Pero, mmm... Hola. A ver. Gracias. De nada. Sí. A ver, señor. Si es usted. Joder, tío. Pero si ya te tengo capturado. Pesadilla. Pícota. Te estás enfrentando a tu... A tu mierda seca. A ver. Bueno. ¿Cómo estaba diciendo? Que es que no me dejan. No, quiero. Gracias. ¿Me dejan llegar? Gracias. Joder, es que no me has dejado moverme de mi sitio. Me han atacado dos Pokémon distintos. Soy yo. La pantalla es súper oscura. No, es que es súper oscura. Es de noche. Espérate que no oigo a... Es de noche. Es lo que tiene la noche, Maverick. Es oscura. Y alberga horrores. Y alberga horrores. A ver. A par. Tira. Me encantan los Pokémon. Eh... Oh, no tengo cuero, sino cuatro. Tendré que matar. Qué bonito, coño. Hombre, mi juego favorito... Es Venisa Arriba. El juego a qué más estoy viciando, sí. Pero ya jugaré después. Tú no te preocupes. Sí, eso es verdad. Ya jugará después. Va a ser. Ella irse del directo y yo meterme a jugar. Sí. Pues yo estaba aquí todo el día. Pues por eso. Para no perder costumbre. A mí. ¿Quién duda de eso? Pero si ustedes me han adelantado. ¿Lo tienen pieza o qué? Necesito más legendarios. Que he hecho pocos puntos. Increíble. Qué puto cerdo. No te da cariño. No sabes matemáticas. Pero no me dijiste que era sin llegar abajo. Era sin llegar en el centro. Todo menos el centro de cuero. ¿Así? ¿Y te falta uno más de cuero? Ya lo sé. A ver, que yo lo veo con delay, ¿vale? Ya lo sé. Pues me iré a matar. Pero ese chico ahorita y ese sindacul llevan muertos seis años. Mentira. Me los acaban de mandar. Mentira. 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 Casualidad, ¿eh? Sí, sí. Yo como no quiero obligar a nadie a dormir, me voy a curar. Hola. ¿Por qué no? Esto es... Pero avisa. No, 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 no. Que no, que no. En serio, que... Yo me voy a irme voy a ver. ¿Qué le hago, tío? ¿Qué coño hace Mew? Ah, ese, ese, ese. ¿Qué hace Mew? ¿Qué hace Mew? ¿Qué hace Mew? Adiós. Mira, haz una cosa. Tienes que buscar a un hombre de camiseta beige, calvo, que te va a enseñar, se llama recordador de movimientos. Te va a enseñar... ¡Chicorita! 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 mixמים которые, te odianta esos mods, en esas plataformas. V.A.C. por ejemplo, PlayStation 5 y Xbox. Mucho gracias, porque te has leído todo el testamento. De verdad. Ahí está, Alex cocoa, lo ha entendido... Pues juega a Vanilla. ¿Que no? No. Sin. Baila 2. Sí, sí, yo. Tú di que sí a todo, ya está. Ahí, ahí está Alexamel fingern. Commentárate a alguien por eso. Pero... Mira, va a ponerטa... Mata a Milton y te da... Sí, por eso vine. Te da leche. Sí, también. Entre otras cosas. Uy, mira, comando a seguir para María. ¡Hola, hermana! ¿Qué tal estás, hermana? Te he echado de menú. Mentira. No, claro que lo he echado de menú. A mí solo me interesa probar un Minecraft. No, a de su modo eres muy rápido. Siguiente, siguiente, siguiente. Aceptar. Es que es así. ¡Rota el fuego! Pues ya, pues tú, esta puta mierda. ¡Uno solo, tío! Eres un triste. ¡Eh! ¡Rotel está evolucionando! ¿Qué? ¿Haste eso? El que necesitas de cuero, ¿haste eso? ¡Rotel está evolucionando! ¡Cuera, tío! ¿Por qué me tienes que asustar? ¡Quilada! Tiene que gritar. ¡Puah, quilada, eh! ¡Qué titán de Pokémon, Dios mío! ¡Puah! ¿Pero qué te pasa? Tiene una risa malvada. Que tengo ganas de jugar. ¿Quién ha hosteado? Muchas gracias por el host. Es que no puedo verle. Ha sido Marian. ¡Marian! Gracias por el host. 50 euros, dice. Sí, oh. Sí, oh. Toma esa. Ah, no, mira. No me he pegado ni una hostia. Uh. A ver. Casita. ¿Dónde está? Casita. Pero, ¿hola? Y este... Vaya lagazo. Eh. Pensé que había sido yo sola. No, 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 no. Desde que yo he dicho, uh, ya... Ya venía estando. Joder, pero sí. Esta hora es jodida, tío, para el server. ¿Qué? Que esta hora es jodida para el server. Sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos ya esto. Tenemos esto. Esa manzana que tienes ahí, ¿la ves que es distinta? Sí. Pinche... Bueno, ponte encima de ella. Vale, esa. Sweet Apple. Eso es para un Pokémon de octava generación. Uh. Eh... Es como una manzana chiquitita. Si se la das dulce, evoluciona un Pokémon. Si se la das de... Amarga, creo que. Evoluciona a otro. Pues... Tipo dragón, por cierto. Menos mal que lo has dicho, porque casi me la como. Así que... Ha estado bien. Que lo dijera. Créeme. A ver. No, porque no te la puedes comer, creo, eh. Uy. ¿Y ahora qué hago? Coge eso. Que no veo, porque tapa tu cara. Ah. Y... Abres la mochila, lo pones dentro y le das clic secundario. Abro la mochila, lo pongo dentro. Y... ¡Clic secundario! ¿Dónde ves tú que es la más grande? O sea, ha aumentado una línea. Mi niña, por favor. Sí, no. ¿Hola? O sea, ha aumentado una línea. A ver, la mochila base tiene de inventario como un inventario. Tres rayos, ¿no? Sí. Tú le has puesto una más. Ah. Pero es que a ti se te puso más grande la línea. Porque yo la tengo más grande. No, porque... Yo le he puesto cinco, que es el máximo. Ah, vale. Sabía que ibas a hacer el chiste. ¿Qué de esperar son esos comentarios? Sí. Es que también. Ya me ha gustado huevo. Vamos a ver. Esto es como un partido de balonceto. Si la dejas botando... Yo la cogí y ¡pam! Mate. Me explico, ¿no? Claro, claro, claro. Claro. Tienes que poner más de eso. Sí, lo que te acabo de explicar. Más mochilitas de esas dentro de esas mochilas. Y dale clic secundario y aumentarás hasta cinco. ¿Pero por qué salen tantos girafes? A ver qué dijo Maverie. Ya sé por qué no os escucho bien. Cuando estoy en el directo de Romy, debo andar con volumen bajo, ya que de la nada te sacan el rip oídos y te quedas sordo. Ya. Eso o que grito. Pero ya no voy a gritar más, creo. Eso es cierto. Señor Maverie, tiene usted la razón. Mira cómo vas con el juego, Maverie. A ver. Siento que están hablando en chino. Claro. Un poquito, un poquito. Hay que saber. Por eso, por cierto, ¿puedo decir una cosa? Sí. Romy, la de la Play. Sí, vale. No sé si sigues por aquí, Santiceja. La gente que se vaya a unir, hay que saber un poco de Minecraft y también otro poco de Pokémon. ¿Vale? No es llegar y que... ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Ciertos conocimientos básicos, por lo menos. Para que los demás no estemos 100% pendientes de ayudar a uno en todo y a los demás en el futuro. ¿Explico lo que quiero decir? Sí, ¿te explicas? Como, por ejemplo, si te piden gema fantasma... Correcto. Buscas la vida y la haces tú. Efectivamente. Como hice. No sé a qué venía eso. Efectivamente. Así me gusta. Esa es la actitud. Porque yo me la hice. Y la Emma también. Claro. ¿Cómo que no quiere la cosa? No ha dejado de caer. A ver. Ojo de aquí que lo me está dando. Dice... ¿Cómo que no vas a gritar? Es que... Hermana, me han vetado el grito. Dicen que... Bueno, en verdad no dicen. Es que hemos estado teniendo problemas con el audio del micrófono. Vale, no sé si es porque el micrófono es una caca o qué. Pero si grito, se satura el sonido. Entonces ya ese superpoder lo he tenido que eliminar de mi vida. Y tú no sabes lo más. Es sensible el micrófono. Tiene oídos también. Yo creo que llegó un punto que dijo, ya no puedo más. Déjame gritar. No se suicida porque no puede. Yo creo que sí. Ahora que nos sale Monkey en la cámara, pareciera que Romy conversó... Con su conciencia. Esa lana. Qué bien me viene esa lana. Dice... Romy plays, guión bajo. Sí, es que... Ay, por cierto, no he puesto el speak. Voy a poner a Josefina, gente. Voy a poner a Josefina. Uy, esa lana. Qué bien. A ver dónde está. A ver si se oye, claro. Espérate. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. A mí que me den por culo. O sea, para que lo entiendo. A ver. Mi oído hace tiempo que los perdí ya. Tienen que poner esto, vale. Por ejemplo, esto mismo. Romy plays barra baja. Dice hola. Vale. Speak. Speak. Si quieren hablar y así. Ay. ¿Qué? Que yo le iba a poner, pero ¿cómo lo voy a hacer si no puedo... Escuchar al diario? Ah. Bueno, te lo intuye. Hola, Johnny. ¿Qué tal está? Gracias por pasarte. ¿Qué tal todo? Marra baja R. Dice, me van a hacer falta los gritos. Joder. Me hacen falta a mí. Y soy yo la que grita. Imagínate. Yo no grito por el micrófono, por el micrófono. No grito por el micrófono. A mí los demás me dan igual. Yo no grito por el micrófono en realidad. Si es que siempre me he olvidado de eso. No eres pig. Si es verdad. Tiene la voz. Bueno. Aquí de Cloud. Dice, esa lana me interesa. A ver qué lana. Mire, la lana. Para usted. Me la llevo. Y me llevaré esto también. Voy a explorar un poquito. Me voy a llevar esto de madera. Me la voy a llevar. Mira, llévate mejor. En vez de... Bueno, nada, nada. De igual. Está bien, está bien. A ver. Señor, conciencia. Bueno, me voy. ¿Me voy? Sí, me voy. ¿Tú quién eres? Mira. ¡Mim, ven! ¡Chilo! Ven. ¡Mai, mai, mai! Ya está como yo, diciendo... Ya está como yo, diciendo... Ay. A mí me vino el otro. Bueno, está bien mi interés. J. Jony1357. Dice, hola Romy, muy bien. Visitando el canal, como andan, y el buen Monkey Cloud, donde anda el guapete. El guapete está de conciencia aquí, hablándome. Hola, Jony. Estoy en el más allá. ¡Chila! ¿Qué tal las notas? ¿Sabías que me había olvidado? Pues no. MaverickJWC. Dice Romy, después de capturar a Pokémon, gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. ¡Hostia! ¿A 300 metros? Uno menos. Da igual. Está de inteligencia artificial, dice. Marian barra baja R. Dice, hermana, no estás haciendo stream a esta hora, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Ay, qué manta. Por cierto, tienes que dar la noticia. ¿Qué noticia? Estamos embarazados. No. ¿Qué noticia? Pues lo primero que he pensado, ¿eh? No, no, no. Eso lo haremos en directo también para que lo vean. ¿Qué? ¿Qué? Pedida, embarazamiento. No, ya te has ido ya demasiado. Quiero oír. Embarazamiento. J. Honey, 1357. ¿Qué digo? ¿Qué pasó hoy? Dice, andas capturando Pokémon, agarra a Pikachu si es que no te suelta un trueno, jaja. A ver, ¿qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? Cuéntame. ¿En serio? ¿Qué te ha pasado hoy? No me he caído ni nada. No sé. ¿Qué día es hoy? ¿Qué ocurre a partir de hoy? Ah, sí. Joder. Sí, que desde hoy estoy... Es que no puedo gritar. ¿Tú sabes lo que es dar esta noticia sin poder gritar, tío? Ah, que grites, Josefina. A ver, me lo voy a alejar, a ver si puedo gritar, ¿vale? Si quieres grito yo, ¿eh? Perdón. No, decía que si quieres grito yo. Es que no sé si se oye. Intenten gritar, pero me va a quitar los cascos, por favor, avísenme. Cuéntame hasta tres cuando van a gritar. Ya. Pueden gritar. ¡Que está de vacaciones! Ah, pues sí, ¿se ha oído? Yo lo he oído. El que funciona, el tuyo es el que está mal. Yo lo escucho también, es verdad. Ah, mira. No se oye, ¿no se oye? Está de vaca, pues sí. ¿De vaca? No se oye tu micro, porque gritaste antes. ¿Ves? No puedo gritar. Menuda caca. Pues sí, estoy de vacaciones, gente. 15 días. Casi nada. Por si, un poquito me parece. Pero sí. ¡Joder, tío! Ah, es que nivel 42. ¡Dios! ¡Dios! Tranquilo. Respira. Procésalo. Entiendo lo que sientes. Está de mil tanciones. ¡Ojo! Lo he escrito porque estaba seguro de que no le iba a decir bien. Lo estás haciendo stream en el mismo horario. Es que nunca te encuentro en directo, Biblezamp. Sí, a ver. Ahora, que es que te iba a contestar, pero Monki se puso a decir lo de que dijera tal. A ver. Puede ser que han habido días que no he hecho directo, pues porque he venido súper cansada de... En serio, me quiero ir de este combate. Coño, que no lo mato ni a tiros. Que he estado súper cansada y a lo mejor no hago directos. Pero sí lo sigo haciendo. O sea, estoy los lunes, los miércoles y los viernes a la misma hora. Así que... Que ahora sí voy a estar más tiempo directo. O sea, ya no... Esto tiene, no voy a tener limitación porque no me tengo que levantar temprano ni nada por el estilo. Y se me ha hecho de noche peleando aquí con este hombre. Y... Y no sé, a lo mejor puede ser linda. ¿Por qué cambias de Pokémon? Porque Mew no le mata, ¿sabes? Porque está dormido. Tú te fijas en lo que te está haciendo. Te está durmiendo. Joder, es que no puedo hablar, leer y luchar. No le saques a Rotes, se lo va a reventar. Se me va a reventar a todos. Si lo que quieres que me mate ya, va a terminar este infierno. A ver. Pero a Mew no te lo revienta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dice Mabel? Os diría a ti y a Alexobón, Mabel, que vinieron para España. Pero creo que es peor que vuestro país. Es verdad, estuve viendo... A ver, que aquí tampoco es que pongan muchas noticias de fuera. Pero algo sí he visto de que... No sé quién salió, sinceramente, pero... Nada, nada, se te digo. ¿Te miento qué? Pero que no le hagas maquinación. Dios mío, que no pases de dormir. Te hable de Ancient Power. ¡Que no tengo! Vale, pues hazle el de abajo. ¿Es que me va a matar? Nada, pues que te lo mates. Acabas antes. Pues claro. Es que te digo, mira. Jhony1357. Dice que viene un 24 horas con Romy la de la Play guión bajo. Por fin un directo de 24 horas W. 24 horas, pero... ¿Ustedes están fumados o qué? No, perdona. Para lo de 24 horas está un... ¿Cómo se llama de los puntos? R-Drops. ¿Una, pero? Creo que son 200.000 R-Drops. Si no llegan a eso, yo no hago el... ¿En 24 horas? ¿Hola? A ver. Yo creo que soy el que más puntos tiene, pero no los cajería porque sería pegarme un tío en el pie, ¿sabes? ¿Perdona? Hazlo, hazlo. Porque yo también tendría que estar a 24 horas. O sea, que no, gracias. Z, 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 Z. España se llenará de peruano. Hombre. A ver si van a estar mal en su país. Ninguna pronunciación menos dañina. A ver, ¿cómo que ninguno? Es que, ¿sabes qué pasa? Estoy leyendo chat a tirones, gente. Perdonen. No es mi intención. Pero es que entre que intentaba contestar a Marian, la pobre, que la había dejado en pausa, y no la había terminado de contestar lo de... Z, 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 Z. Lo de... No puedo con el Z, 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 ¿eh? Estoy en combate. Ah, pues entonces esperamos, no te preocupes. En plan, no me toquéis los cojones, que no puedo. Efectivamente. Y Mabe, no sé. No sé qué habrá pasado. Yo espero que... Bueno, esa es que la opción menos dañina. Pero bueno, es que yo te digo que la política es una caca. Es lo que hay. La mía ya la estoy haciendo, ¿vale? Pues mira, la mía. La mía ya la estoy haciendo solo con bloques de Pixelmon. Como en su casa, en Minecraft, claro. Me imagino que se vea. Resulta que ayer tuve que pagar una factura de la luz. O sea, no. Eso me da igual. No, yo voy a entrar allá. ¿Qué has hecho, Clip? No me sale... Espera, me sale aquí. Fumado. Anda, mira. Parece que me están capturando o algo, porque estoy entre las hierbas. Ahí viene alguien y me capturan. Madre mía, madre mía, madre mía. Menos mal que eres guapa. En fin. Podemos hacer juego. Vale. Entonces, hermana, no sé si sigues estando por aquí. Yo te has marchado, te has cansado de mí. Yo hace tiempo que no te veo a ti también. Ojo. Que siempre te veía cuando iba a preparar el desayuno. Y ese tipo que no te veo. Así que no sé si habrás dejado de hacer directos o algo. No sé qué tal te van las clases. Perdona, que no te he podido preguntar. Porque he estado liada con esta gente que me quiere matar y esas cosas. Oye, ahora me doy cuenta de que la última persona que te siguió se llama Papa Rellena. Sí. Papa Rellena. Muy rico, ¿no? Bueno, no las he probado nunca. Sí, ahora. A mi casa solo le falta la plata. Otajón y 1357. Dice cuando abres Minecraft para Bedrock y jugamos ando con un proyecto en supervivencia de hacer el castillo de Chapultepec. Primero dime qué es el Minecraft para Bedrock. Que no sé lo que es. Cuando creas un server lo puedes crear en Alba o en Berk. Vale, ahora sí duermo. ¿Qué? Que ahora sí puedo dormir. Dios reza los testes, ¿está fumado o qué? Vale. Por fin. Yo me diaba intentando salir de este pueblo. Vale, a ver. Es en Android. Vale, pues no lo sé, Yoni. Primero, pues mira. Estamos aquí. Reunidos. No, en serio. Estamos aquí para... Pues para disfrutar un poquito de todo. El server este. Yo estoy empezando, ¿sabes? Como quien dice... ¿Qué es eso? Un jefe. Vete, ese es fácil. Pégale, pégale. Mentira. No, no. Es broma, broma. Que te revienta el pueblo. También el 100. Ni siquiera con el Mew le podrían derrotar. Eso te va a decir. ¿Cuesta? Ah, 5 de duro. ¿Ha visto necrozma? No, es un toque aquí. Ah. Toque. Ah, no. Cuidado, ¿eh? Que pega duro. Sí, sí. Por eso digo. Ni siquiera el Mew ese que tiene, Dariana. Joder. Bueno, el Bailey ese del coño. Si lo sale, te lo llevo a dar a José. De verdad. Para que lo haya capturado. Tío. Sigo haciendo directos. Pero ahora he dejado un poco de lado el calendario normal. Y solo estoy haciendo los días que me queda tiempo. Porque tengo muchísimas tareas. O si no, estoy cansada. Me imagino. María. De verdad. Pero no pasa nada. Yo. Si te veo en directo y me puedo pasar. Ten por seguro que lo haré. ¿Vale? Porque en serio. Se te echan muchísimo de menos. De verdad. Te lo digo muy en serio. Pero tú no te estreses. ¿Vale? Porfa. Tú. Directo cuando quieras. Descansa. Y tampoco te tomes muy a pecho las tareas. Que le den. Qué mala influencia soy. Yo no valgo para ser. Honey. 1357. Dice cuántos coques tienes, Romy. No. Porque si hasta el trabajo. A ver. Sí. Es lo que te mantiene económicamente. Siempre digo. Pues no se tomen en serio. Porque. Porque es que la salud es lo primero. Sí. A lo mejor debería también. Coger yo recortes de lo que digo. Pero. Pero bueno. No sé. Maverick JWC. No sabía que tenías un minijuego aquí. Dice Romy. Concejos. No hagas tareas. Romy. Concejos. No hagas tareas. Ay. Por favor. No le creas. El qué. Papa rellena es papa machucada. Tipo puré. Luego. Le rellenas de carne molida. Pasa. Cebolla perejil. Y lo que encuentres en tu cocina. Mira. Cebollita. Espera. 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 Espérate que me estoy imaginando yo. A Maverick. Poniendo todo eso. Y dice. Y lo que te encuentres en tu cocina. A ver. Caquitas de roter. También lo he hecho dentro. Una cucaracha. Joder. Qué cocina. Coño. Ha dicho lo que te encuentres. Oye. No ha dicho cómo tienes que tener la cocina. Sino. Lo que te encuentres. Pues. Uy. Joder. Iba esto y mire para el otro lado. Habrá que probarla. Las papas rellenas. ¿Cuántos pokés tienes? Pues mira. Tengo los que ves en pantalla. Más. Si no recuerdo mal. Creo que dos. En el PC. Dos más. Creo. No he capturado mucho. Porque es que se me escapan todos. Ninguno quiere venirse conmigo. Si me han dado a Mew. Y me han mirado mal. Imagínate. Qué te puedes pensar. ¿Tienen calabazas para que me donen? No. Hay calabazas aquí. No lo sabía. J. Honey. 1357. Dice. Mejor preparen unos chilaquiles mexicanos bien ricos. Por favor. No hablen de comida. Que me han quitado cinco minutos de comer. Estudiar mucho es malo. Por supuesto. Y trabajar mucho también es malo. Todo es proteína. Claro. Cerca de donde vivo hay calabazas. Luego entro y te las doy. Ja. Te piensas tú que vas a cantar. Monkey. No lo crees. Ni tú. Lo que no es fácil. Entro aquí. Cojo cielo al server. Y todo el mundo lo toma un poco. Sabes que yo también tengo internet. Y yo lo vuelvo a quitar. Digo. Qué malvado. Un día me encontré a Monkey en directo. Y aquí eran las cuatro de la mañana. Ño. Sí. Y estaba estudiando tú. Por favor cura ese chicorita. Que pasa más tiempo muerto que vivo. Así mejor. Porque no tengo que estar usándolo. Estoy por dejarlo en el PC. Uy. Me cerra la puerta. Vale. Estoy mirando a ver. Si me encuentro alguna casa chuli. Pero. Veo que son todas unas capitas. Así que creo que me voy a ir. Me voy a ir por donde he venido. Pero curalo mujer. Que si no no coge experiencia el bicho. ¡Ah coño! Venga aquí. Pero nunca lo voy a evolucionar. ¿Por qué no coge experiencia? Chicorita no. Es Bailey. Bueno. El SIDA ese con patas. Sí. La pera. La pera. Ha roto el huerto. Pero sepa. J Honey1357 Dice o una sopa azteca o unas quesadillas o unos tacos de birria pa' chuparse los dedos. ¿Qué? Megabanet. ¿Quién es? ¿Qué hago? Ese es tipo fantasma. No sé si con Mew lo puedes hacer algo. Le va a dar. Te va a destrozar el alma. Pero yo que sé. Intento. Es más siendo tipo fantasma. Joder. En serio. Perfecto. Ya te puedes ir. Mira lo intento. Lo intento hasta morir. Sí. O sea. Te mató a un legendario psíquico y tú le sacas a otro psíquico para decir. Mata a este también. ¿Por qué no? Pues también es verdad. ¿Por qué no? Yo me pregunto. ¿Por qué no? Hostia. Que así lo mata tú. Sí. Pero ya está. El hijo puta tío. Con un tipo normal le podías haber hecho algo. Pero ya no. ¿Le maté? No. Me mató. Le maté. Tantos muertos. Joder. Es que me mató súper rápido. Gané. Qué buena soy. Vete a curar. ¿Cómo está? ¿Dónde está? Ahí. Es que iba a curar al otro. Pero bueno. Ahora con más excusas los cuerdas. A ver. Sí, Juan. Qué bueno. Estudiar mucho es cuando no estás siendo eficiente con tu tiempo. Sopa azteca. Quesadilla. Unos tacos de birria. ¿De qué? De birria. Joder. Si fuera por Johnny está de todo día comiendo. Tío. Qué hambre. Si fuera por Johnny. Y si no fuera por Johnny también. J. Johnny. 1357. Cállese. Dice. Demasto a todos tus monitos. Qué gacho. Hola, Wanchi. Gracias, Wanchi. Gracias por pasarte. A ver. Me voy. Me voy. ¿Ya? No. Más caso de nadie. Sí, por favor. No sé quién rompió el huerto. Creo que fue Monkey que vino un momento y lo rompió. Otro. Venga. Y rompió otro más. Yo voy a lagazo, tío. ¿Hola? Ese es de tipo hielo. Ese es ese que ves ahí. Amarillo es de tipo hielo. Este. Este Pokémon es un amigo. Pero nivel 100. Tampoco te dijo que... Este Pokémon es una mierda. Pero mira, una pregunta. El favorito no es... Cindy Queen. Mira, hay calabazas ahí. Cógelas para Alexomón. El favorito no es Cindy Queen. Sí. ¿Y qué haces con el Bailey primero? Yo qué sé. Se puso ahí. Es el cabeza del Durko. Es el que se lleva las hostias primero. Sí, sí. Por lo menos hiciera algo. Pero es un inútil. Ay, sí, tío. Yo lo voy a quitar. Adiós, mira. Adiós, Roter. Uh, Lunala. Hoy, hoy derroté un Lunala. Por fin. ¡Hala, qué chulo! La hitbox de Lunala está como mucho más abajo. ¿Sabes? Es invisible. Está mucho más abajo de su cuerpo. Tienes que lanzárselo mucho más abajo. Este, dices tú. J. Honey1357. Dice tú puedes, Romy, ganale. Es nivel 100. Los dos son nivel 100. Vale. Tú puedes, Romy, ganale. Cura y cambia a Sindacui por lo primero. Ah, mira. Todo ha subido de nivel. Qué mal aliento. ¿Y cuál es ese objetivo? Vale. ¿Te has dado cuenta que se llama Enfermero John? ¿Quién? En vez de Enfermera Joy, se llama Enfermero John. ¿Habla otra vez con él? Espérate, que quiero cambiar a este hombre. Me pone arriba. ¿Cómo era? Así. Ah, ahora. Como estás haciendo. Aquí voy con delay, ¿vale? Te lo encuentro. No, en verdad. Y a ti te voy a poner aquí. Ay. A ver, me voy a hablar otra vez contigo. No puedo hablar con él. ¿Y ahora? Ah, sí. Enfermero John. Enfermero John. Y ahora es una cosa. Mira, tú ves que... J. Honey1357. Hay uno que está como en azul por dentro. ¿Lo ves? Dice yo no sé nada de Pokémon. El único que conozco es al Pikachu. Para que cuando le deje a la verde, salga a luchar. Ya. Igual. Perfecto. A ver, eso que te escuchaba media. A ver, ¿qué dijo Johnny? Yo no es nada de Pokémon. El único que conozco es Pikachu. No, no. Sí, no te creas. Estamos igual, ¿eh? Esperás tú que yo sé. Uf, no, no. Pensé que era un Pokémon. Tú cuando lo ves, lo ves con delay. A lo mejor ya sé una hora que me fui. Sí, ya, perdón. A ver, a ver. Voy a centrarme, ¿vale? Estamos aquí. No, me estoy yendo para otro lado. No me voy a ir con... Con Monkey. Voy para otro lado. A ver. Como que no te queda nada para alcanzarme a mí, que estoy en 70.000 metros. Me quiero... 50.000. Me quiero ir, me quiero ir hacia allá. Vale, hostia. Ay, que me caigo. Vale, me quiero ir hacia allá. A ver qué hay. Para más teoría. Vale. Oye, yo no sé, ¿qué objetivo fue ese del mal aliento? Aliento de dragón. ¿Qué es eso? No sé, me ha caído una poción de... De un... Mega... De un mega agro. Amigo. No sé, no da información. Aliento de dragón simplemente es una poción. No dice nada más. Las luces de colores son guay, porque son puntos que tenemos puestos para ir. En caso de que necesitas, por ejemplo, un pueblo, un gymnasio, un templo, lo que sea. Sí, son como localización. Vale, mira, ahí tengo una... Un consejo, para que salgan Pokémon no voy a estar rápido. Es que cuidado, la que tenéis liada, deis los recolores ahí. Ya ves. Es que tenemos ya. Yo no voy a pasar ni uno más, tío. Bueno, aparte de que, claro, los míos los ve ella también. Claro, es que si tenéis cuarenta y tanto... ¿Tú no los tienes? No, yo tengo... No sé, pues tiene los míos, pero yo tenemos los mismos. Ah, claro. Antes de que tú entrares, yo tenía veintipico. También os digo, podéis modificarlo para que no se vea desde tan lejos. A mí no me molesta. ¿Un hongo? Pero ¿ahí dónde, concretamente? ¿Encima? ¿Ahí dónde? ¿A mí que me registren? A mí que me registren, yo no tengo nada. En los pantanos, creo. ¿Cómo es el hongo? Yo en los pantanos no tengo ningún hongo. Es una seda. Y en los pantalones espero que tampoco. Joder, ahí esperemos todos que no. Uy. ¿Por qué estás volviendo al pueblo? Porque pensaba que habría algo interesante por el otro lado, pero no, me tengo que coger el agua e irme por la playa. Nada está, nada está. Lo que necesitas es... Mira, prueba a montarte encima del mío, porque el mío huela. ¿Seguro? Prueba. Mira, mira, mira. ¿Sácalo? En el agua, ¿no? Claro. ¿Dónde está? Sabía que lo iba a sacar en el agua. Vale, ahí. ¿Dónde está? ¿Ese quién es? Ese es Miau. Ven, ven, ven. Miau, miau, ven. ¿Te va a caer? Uf. Dios, te vi en la cueva esa ya. Ay, mierda. No está. Pero no le ataques que lo revientas, eh. Bueno, pues ahora sí que sí, salís al nivel 100. Menos mal. Nada. Ya puedo volver al PC. Ah, no, yo no lo quito, tío. Para no volver a salir. ¿En serio? Sí, sí. Yo voy desde el nivel 99, no sé, un par de días. Ah, yo no lo quito, tío. Ya mi equipo está definido, ya. ¿Ya te has definido? Otra vez estoy escuchando el ruido ese que te decía esta mañana. Loco, tú. Yo no lo escuché, te lo juro. Una paranoia, digo. ¿Qué ruido? No sé, tío. No sé qué cojones era. ¿Qué ruido es? No sé, es que, no sé cómo definirlo. Es como si viniese una nave espacial. Una nave. Para mí es el ruido que hace. Yo no digo nada. No, no, ahora ya no se oye. Se oye dos, tres segundos. No se oye más que eso. Prueba a sacar a mí y a ver si puede volar, anda. Ah, es verdad que me hiciste. A ver, ¿qué hago? Lo sacas y apretas clic secundario sobre él. No. ¡Ay! ¿Pedato? J.Honey1357 Dice Romy, ya vengo. Los dejo un rato. Regreso en un ratón. ¡Miau! Eh, vale, Johnny. Hasta ahora. En un ratón. Pero creo que... En suelo, sí. Pon suelo. Y sácalo. A ver. No sale. A ver. Eh, sí. Está bien. ¡Fuego! No. ¿Cómo que no? Pero si vuela. ¿Cómo no vas a poder montarte? No tiene vuelo ni nada. Si son pequeños no... No te deja. Ah, si depende del tamaño. ¿Cómo va a llevar? No, pero depende del tamaño. Creo que depende del tamaño completo. No de si es pequeño o grande, concretamente, ese Pokémon, sino de la especie. Porque las pre-evoluciones, en las pre-evoluciones no te puedes montar normalmente. Pero hay cosas como, por ejemplo, Ponita, que sí te puedes montar. ¿Qué? No se siente. ¿Qué? No se siente. 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 Claro, es que yo veía a ese Pokémon tan pequeñito. ¿Cómo me va a llevar ese Pokémon a mí? El gato gordo ese es tu perdición, eh ¿Por qué? Porque cada vez que te ves te revienta Joder, que más... Ah, que tengo que aquí esto de... El señor Monkey ¿El qué? ¿La Lan? Ah, por supuesto Tiene mi nombre ¿Te la llevo o no te la llevo? Déjala ahí encima y ya me la dan Vale Gracias ¿Qué ha pasado? Alex, que me acaba de tirar una poción para que veas, creo No sé si es exactamente eso, pero se ve mejor Visión nocturna Mira, ese sí es el pederasta, Mr. Mine Y cuidado si va con himno Uff, iba con himno ya, la dupla perfecta Uno conduce la furgoneta Y el otro los atrae Y si ya viene Mr. Mine de galas Las puestas para ahora Vale, yo vine por aquí Lo que voy a hacer es mirar el mapa Vamos a ver Vale Quiero ir hacia la izquierda Tiene visión nocturna hasta la gallina Parece que va borracha A ver Ah, tengo que ponerme esto, ¿verdad? Sí Lo que me costó Saber montarme en esto Y bajarte, ¿cómo te bajaste? El ship Ah, vale Lo pones ahí, claro Lo pones ahí Si no sería otra media hora buscando algo Eso Vale, ahora me quiero ir para allá ¿Estás riendo? No, no, no Sí Uff, lagazo Madre mía ¡Hostia! Ni tanto Super duro Joder, tío Alebuny Alebuny Unísimas gracias por el video El player Bienvenido ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Esperamos a ver ¿Y esta vuelta? ¿Qué? Es que mareo Dios, pero que más lo controla Porque estoy mirando el mapa Pero no se controla con el ratón Se controla con WSD Sí, sí Pero también quiero mirar a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Tú qué? Madre mía, qué mal va esto A ver ¿Qué han hecho? Por la mañana va de puta madre el server No hay nadie Nada, Abigail te ha hecho un host ¡Hola, Abby! ¡Hola! ¿Qué tal estás? Espera, a ver si aprendo a bajarme Ah, sí, sí Espera, a ver si te guardara Le puedes pegar con la mano Sí, pero me estoy quedando sin pico Es que No camina, tío Déjalo ahí Voy a volver otra vez ¿Para qué vas a volver? ¿No vas a avanzar más para allá? 12 horas 12 horas Ya hemos hecho 12 horas 12 horas 12 horas 1, 2, 2, 3 ¡Buenos días! Bueno, pues no hagas muchas tareas No, muchas tareas Que eso es malo me alegro que estés bien Abby, de verdad que si, me alegro muchisimo muchas gracias por pasarte uy, que en esta flor? no se, pero la he cogido como un valla es que me acabo de dar cuenta, que no me acuerdo donde esta ahora el bote lo sabia ay, tu quien eres? ay, hola uh, te di usa, ese es bueno eh si lo evolucionas es una bestia eh, para que me lo mate ya lo mate ya, no me lo puedo creer que mate? me he atado el cuero y los demás? pues supongo que bien mirad aquí, mirad aquí mira tienes un smoochum ahí, podias haberlo capturado evolucionan jinx hay que no puedo pero vamos a ver, para romper la esto tienes que mantener apretado el de golpear la vate acá uy nos vamos un sabor de amar el domingo en la tarde mira, mira entonces ahora que me cuesta a mi controlar esto esto no tiene joystick eh, no te puede costar tanto por favor y todo porque quiero ver si hay algo más en este mundo, aparte de la la el lag es intenso joder tío si es que avanzo que? y ustedes son solo tres personas ahí dentro si, imaginate yo mira aquí están las setas que te pedí a leso a leso hostia que mal va esto tu eh si oh damn que guay la mochila en rojo yo no se se ve la mochila no se rompe no 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 se rompe tío se sigue viendo la mochila porque la tienes en la mano no no, no es la mochila ahora no, 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 le digo a Alex ah que se ha vuelto invisible uy, una mochila en el suelo, me la llevo jaja manténlo apretado por favor el de golpear, manténlo apretado lo estoy metiendo apretado vale, quítate eso de la mano mira, comida que no, no, no la mano es vacía si vale eh, debes pegarle varias veces seguida mira, a la derecha tienes una pokeball arriba ah, ya esta ya esta muchas gracias Santi de verdad vale, voy a por la pokeball muchas gracias ala yo lo quería subir mi primera pokeball eh, que te dio a ver vaya me luce me luce bastante vale vaya 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 toma ya bueno que estabas buscando las setas, no? oye, puedo hacer un directo yo aquí viéndote a ti en directo Ale una cosita no abuses del telepon repito ya te lo he dicho varias veces no abuses del telepon ¿Por qué? ¿Dónde está? Es un Sayan Ahora ha ido a por la Z Yo no lo veo Es que es invisible Esa es la gracia A intentar usar Si te pega una hostia increíble ¿Así? A que me coge la Z Esa no es la que quiere No da igual Te la quito Repito, vamos a intentar jugar Lo más lejos Quiero decir, no usar Esa mierda No usar teleport No llevar PCs encima El PC lo puedes craftear O lo crafteas y te callas El teleport también lo puedes escribir Sí, pero no es crafteable Eso es porque tienes el ¿Cómo se llama? Bueno, Abby Que te aproveches Muchas gracias por pasarte Guapísima, de verdad Muchísimas gracias Que tengas un buen fin de descansa Y voy a estar de vacaciones Así que haré directos más largos Así que espero que coincidamos De verdad Muchas gracias por pasarte Por cierto, José Hay que probar No sé si se puede Para la gente nueva Para la gente nueva que va a venir Cambiarle Cambiarle El respawn Y que aparezca en el pueblo Este macabro Que está lleno de agujita Creo que apareces automáticamente En la isla Sí o sí O sea, está como predefinido ¿Qué isla? Yo la verdad es que Empezaría la isla Dejaría por ahí Si no un par de barcas Y ya cuando vaya entrando la gente Ah, pues una barca Y ya está Es lo que le dije Lo que le dije a Monki Vale, pues hay que ir a la isla Que no sé dónde es Y La isla está Cerca de De los pueblos De los gimnasios De Por el desierto Está justo debajo De hecho, está debajo De las dos rezazos Así que lo primero Que se van a encontrar Es eso Que yo creo que está Bastante bien, ¿no? Sí Para empezar Quizá demasiado bien No le pongáis barca No Eh Hay que ponerle barca Que solo hay agua En 45.000 metros A ver Es fácil de construir Tampoco te creas Pero bueno Se puede dejar una barca Por si y tal No, se coge Se deja un cofre Con barca Sí Y que solo pueden coger una Y que Replantamos madera Y ya está Que se lo construya Está bueno tu directo Muchas gracias Ale Muchísimas gracias Ahora se vendrán Los stream extensibles De 12 horas Por lo menos Una barca Sí Dejarle Quién sabe ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Eso es otra valla Eh Lo que hacemos es eso Le dejamos una barca Y Sí Y vive tu propia aventura Que no hace falta Que vayan a esa Pues estaría bien Plantearlo así Y quitar el teleport Juegos Como mucho decirle Oye No, el teleport Lo tenemos nosotros Juegos Y de Alexomón Ya me estoy arrepintiendo Ya Eh Eh Lo que hay que hacer Es eso No sé lo que iba a decir Pues yo estoy de acuerdo Bueno, pero aquí Tía No sabía que había Sabía que había una skin De payaso ¿En serio? Sí, sí Ay Por cierto Eh ¿Sabes cómo se ponen Las skins en este Minecraft José? Idea El experto en Minecraft Es Alex A mí pregúntame de Pokémon Ay Sí, sí Pregúntame de Pokémon Bueno El pique Chaval Pero Coño Pero Llevo años Y no sé Pues imagínate yo El día que averigüe Cómo pone La puta Me noto que me estoy yendo Para otro lado Pero Pero cielo ¿Por qué vas por el agua? ¿Por qué no buscas tierra Y exploras esa tierra? Porque te te das cuenta Que todos son Pequeñas islas ¿Cómo me voy a dar cuenta Si tu cara ocupa La mitad del mapa? Ah Vale Dios ¿Pero y esta vuelta? ¿O que ha venido? ¡Ah! ¡Qué mareo! ¡Me mareado! ¡Vení, vení, 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 vení! ¡Me mareado! ¡Está rompiendo Nenufa Por ahí ¡Pamá! ¡Uy! ¡Aparta! Ahora atropea un lote Y lo desmonta Es que no sé ¿Qué estoy haciendo, tío? Mira Algo de las calabazas Pero yo creo que ya la dejé atras No, las calabazas hace como 6 años La data Es que dice que estaba diamante Yo no 12 horas, 12 horas ¡Qué hemos hecho! 12 horas, 12 horas, 12 horas ¡Juntos! ¡Los dos libros! No, a ti ya te los dieron ¿Quién te los dio? ¿Quién te los dio? Ah, sí, es verdad Sí, los 14 que tengo Ah, ah Ah, pensé que es... No, porque yo también Después pedí para los gas Estos 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 La gema esta Pero los farmé ellos Ah, vale, vale El lab es tremendo Por cierto, cuando necesites los diamantes Para hacer el... Lo de mí No, me avise Tranquilo, tranquilo Creo que los utilizaré Los diamantes que consiga Los utilizaré Para hacer alguna... Algún crafteo Antes Para hacer alguna máquina Del piso Coño Ya estoy pegado A ver, vamos a investigar Un poco por aquí Pero es que no hay nada, tío Todo es lo mismo No hay otra vez ¿No se supone que tú Tienes que ir a la izquierda? Hombre, estoy en el oeste Mira Ah, como Estás volviendo para atrás ¿Lo ves que estás volviendo para atrás? Pero porque ¿Ves que son... Ahora se ve ¿Son cachitos? ¿De islas? O sea, no hay nada Hombre Sin quitar el mapa ¿Ves a la izquierda El bordecito de tierra ese Que está antes de lo negro? Sí Vete ahí Esos sabanas Después sigue para allá Probablemente cerca de la sabana Haya un desierto Y habrá algún poblado Por ahí o lo que sea Experimentando, ¿sí? ¡Uf! Pereza Pereza Y esas Esas trozos de tierra Que hay antes de la sabana Es pantano O sea, hay agua Pero no es muy profunda La puedes ir Y se ha pirado para el pueblo Esto es que es una convención De personas Escondidas ¿No? No No pueden salir de ahí Lo sabes ¿Por qué se meterán ahí? A mí me cuentan ¿De esa casa no salís ellos? No Sí Vale Quiero luchar ¿Y por qué has vuelto al pueblo? Por eso mismo Porque voy a A luchar Buscar Pokémon Y tal Pero por el camino también había Sí Pero tiene que estar todo el rato en la barca Yo pensaba que es que íbamos a dormir ¿Ah, quiere dormir? Espérate No, no, no A mí me da igual Yo estoy Yo estoy en casa tranquilo Estoy de modaza Así que Por cierto Hacemos concurso De a ver Quien tiene la casa Pero si no Tengo casa todavía Vamos a perder Ya cuando la tenga Vamos a perder Vamos a perder Contra el soja Eso que quede claro Ya Yo te puedo enseñar La casa más fea La más guapa Que se ocupe otro Mira, mira, mira Mira cómo seguida Mira cómo seguida Está puesto en el chat Un concurso para la casa Sí Los demás podemos participar Por el segundo puesto Sí Ojo que yo no me desanimo Que seguro que gano Sí, venga Al primero no le damos nada Vale El primero es Estrellita Venga El segundo se lleva Una Master Ball Uy, voy a hacer la mejor casa Ya, a ver Se lleva un par de Dream Balls Qué pesado Uf, de verdad Ay, qué chico más pesado Se le mete un dedo a la cabeza Y un PC Y un PC Y un PC Tío, qué pesadilla El primero es la Buenas Tardes Diste Y ni eso, eh Que como te descuide Depende Si su nombre empieza por Alex Y acaba en Hostia Acaba en Omon Me muero 08 No Ni siquiera le damos eso Pensé en que lo habías hecho A propósito Y quién es ese Que acaba en Hostia Bueno, hostia Casi me muero Cómo no A ver Acá las cositas Estas Las cositas A final me lleve Los champiñones Pero no son eso Los pesquerías Digamos que sí No sé por qué estoy guardando Los nenúfares La verdad ¿Tienes activado El compartir experience? Eh Sí Creo ¿Cómo se mire? Digamos que sí ¿Me ha quitado Twitch? ¿Estoy en directo? Sí De momento ¿Y por qué coño Me ha cerrado ¿Tú lo pones? ¿No me lo pones? Vale 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 ¡Qué susto, tío! Ve como si estás en directo Ya Ya Vale, a ver Venga Quiero hacer hueco Porque quiero vender Dios ¿Y qué? ¿Qué? Mira todas las pokéballs que tiene ¿Y sabes lo que es? No he cogido ninguna Sí he cogido Las Super Bowl Y las pokéballs Pero las otras no Tío ¿Qué? ¿Qué vendo de aquí Señor Monkey? ¿Qué vendo? Las vallas Pero dime ¿Dónde están? Joder Tú sabes lo que son vallas ¿No? Esto Ah El antiparalí Yo lo vendería también Las cartas Esas de mierda También las puedes vender Las cartas Son para vender Así que no tiene mucho más Vale Leche venenosa No es veneno Leche venenosa Es una mierda Es para que los ataques Tipo veneno Sayan más efectivos O que puedas No sé Creo que es que puedas Que el veneno Sea más efectivo En plan Tu falles menos O algo así O potenciar los ataques De tipo veneno Simplemente ¿Y el agua fresca y eso? Eso yo lo vendo también Yo no me curo con esas mierda La flecha venenosa Incrementa el poder De los movimientos Tipo veneno Hostia Tienes un PP Max ¿Y eso? ¿De dónde lo sacaste? No lo venda Eso no lo venda ¿Pope? Y el PP App tampoco Dime que tengo que vender Y que no Las vallas La azul esa que tienes Arriba a la derecha La azul que tienes Arriba a la derecha Las vallas Fuera siempre Las vallas Las vallas No todas Pero Eso para cuando Si tú quieres vallas Ya las irás consiguiendo Y las vas plantando tú Vale Y todo lo demás Lo dejo aquí ¿No? Si Yo también vendería A ver Por ejemplo Las super pociones Esa que tienes ahí Y los elixir Creo que es eso ¿No? Los gris Eso es un elixir Éter También los éter Eso los vendería Las vallas Eso ahí Espérate Podemos ver más cosas aquí No que no No vallas Joder No vallas ¿Viste esa especie De caramelos? Hostia ¿Qué bicho tienes ahí tú? Oh Qué chulo Oh Hostia ¿Qué es? ¿Qué es? Un dragonite Ah El tótem Sí De ahí José Puede sacar El orbe Con más probabilidad Ah Pues Dale Dale No no Si yo no estoy Y Rom No Si yo no Me refería a Rom A ver Es que No quiero abusar ¿Qué quieres que te diga? Viendo como te acabas de poner A tu momento Cualquiera se deletransporta Vale Vende de ahí Las cartas Y las vallas Y el resto es corto También lo que me viene Vale Me voy Pues me puedo enfrentar a la E Es nivel 7 Te voy a reventar Y más un dragonite Me gustan los retos Vale Y morir también te va a gustar Es que va a andar Es duro La verdad es que es duro Sus putas manos Mira si te matas José Hazte el teleport A ver si te dan el orbe Vale Bueno Hazte el teleport ya Porque la van a matar Sí Pero bueno No se irá muy lejos No No pero no sé cuánto va a durar ahí Porque no sé cuánto lleva La verdad Creo que se va Simplemente cuando Cuando Se aleja No 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 Cuando te alejas no No porque a mí me pasó Ver a uno que no quería No recuerdo cuál era Digo Pasó de derrotarlo Y me quedé por ahí quieto un rato Y cuando ¿Sabes? Él delante de mí Y desapareció Pero el tótem Sí el tótem Es todo tuyo No sé si es que se alejó Él de mí Y por eso desapareció Normalmente Homa LZO Creo que es O ISO Muchas gracias por comentar En RomyPlayer Bienvenido La Romy Kamikaze Derecho al balano A ver El otro día Creo que sin querer Me enfrenté a uno De tipo O sea Así Y Y gané O sea Pero Cofraribus No te derrotó Porque tenías un Pokémon De tipo normal Y él solo tenía Ataques de tipo Fantasma Mira mira Monkey Era este Ah vale Ese Es tipo Roca Vale Pues Este Se buggeó Y no me dejaba entrar En el centro Pokémon Qué cabrón Te lo juro Con los Pokémon muertos Digo Será cabrón No me va a dejar Tío Pero dijiste Es una bola de grasa Y eso es una Es una piedra Pero porque Era Como si fuera grasa O sea No me dejaba entrar Me metía dentro de él Sin querer Te lo ha dado José Memoria Dragon Me ha dado Últimamente Los Totens Solo me dan memorias Uy Lo has matado Qué guay A ver Señor Lo voy a vender Lo que te estaba diciendo En uno de tus cofres Tienes unos caramelos Que son como Así como Triangulares Y demás Que se llama X Candy S M O lo que sea Sí Esto se lo puedes dar A los Pokémon Para que le de experiencia Vale Ah vale Le da experiencia Depende del tamaño De tal Así puedes subir Yo que sé A tu Pilava Lo puedes ir subiendo De nivel Hasta evolucionarlo A Diplosion Por ejemplo Vale Vale Pues lo voy a usar Entonces Si le das A la flecha De abajo Se pone directamente El agua Que existió Es verdad Pues es verdad Acabo de ser Tonto Vale No es tonto Si no lo sabía Como A ver si encontramos A alguien Por aquí Por ahí Creo que En algún sitio Me estaba haciendo Yo Como la Mini Cueva Ah Estabas haciendo Tú una mina O qué Sí Pero no me acuerdo De dónde Hola Minchino Hola ¿Qué tal? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué coño Acabo de ver? No sé Vete hacia el pueblo Pata de conejo Mira Pata de conejo Y piel de conejo ¡Rotter! Rotter ha morido Vete al pueblo A la izquierda A la torre esa De piedra Ahí Hostia Megaltaria Tú ¿Dónde? Megaltaria Shiny Y Megabanet Joder No Si Cuando hay uno Solo No suelen salir Muchos Pero joder En cuanto entra gente Pero ¿Dónde está? Megaltaria Es el que está Encima de la De su hecho Un Pokémon volando Ah, vale Y el Vengabanet Es el que te reventó Antes Te va a seguir reventando ¿A ese Podría hacerle algo? No, tampoco Pues es tipo Dragón Hada Joder Qué bajito ¿Qué dragón Hada? Sí El Mega Para ti Te lo regalo Mira Y una cosa Romy Cuando tú veas Un de estos Que ponga Mega no sé qué Y lo veas Que pone Jefe raro En amarillo Ese Pokémon Va a sacarte Diez niveles Por encima De tu Pokémon De más alto nivel Es decir Ese Pokémon Estará al nivel Sesenta y uno Ya que tu Mio está Cincuenta y uno Vale Pero si pone Jefe raro O jefe legendario En rojo Ese Pokémon Estará Veinte niveles Por encima Del más fuerte Tu hijo Por ejemplo A mí me salen Esos jefes legendarios En rojo Me salen Al nivel 120 Porque tengo A Yaris Al 100 O sea Te tienes que saber De qué tipo son Para saber Si tu equipo Le puede hacer algo Porque te va a salir El bicho Pero si Ni los de primera Generación Me sé Qué tipo son Bueno Siempre puedes Preguntar Ya Pero por aquí No hay ningún Ok Si no hay ni un Pokémon Ah sí Si lo que quieres Es entrenar Te quedas quieta Encima de la hierba Verde eso Y te sale un Pokémon A ver Sí pero igual Va a ser mucho Ya Porque sale Norda Y no tiene Aunque salgan Hasta nivel 20 Es que 5 Pokémon De nivel 20 Te meten Te meten Bastante fuerte Sí El otro día Me salieron Pero eran de nivel Que 10 O 12 Y al final A duras penas Le gané Vale No sé Mira esa casa Porque es que Por aquí Poquito Hay poquito En esa isla No sé si habrán Pues por aquí Llegué yo al principio La respiran Todo Vale Vamos a casa Vamos a casa Vamos a casa Al bateo Máximo Hostia me ha dejado El Movifuera Vale Vale Una cañerete Lo que tengo Con la cortera Ahí es Mi casa Mi casa Está Mi casa Está en una parte que yo estoy pensando ahora ya que la peyorina oye patria no chino que le tengo a peyer oye he volvido he volvido te preguntan que si ya comiste ya comiste hermana que va no he comido te lo puedes creer estoy tan viciada que ni he comido en serio hermana o sea eso es un vicio que flipa que rico unos donuts como entrarían unos donuts pues tío cállate así los compro hoy fíjate pero me se hablaron tanto con la pulguita mira un consejo si ves que son pokemon de bajo nivel por debajo de tu pilada por ejemplo taca quilava y lucha con él no luches con mi porque es absurdo vale para que quilava se lleve más experiencia porque si no se está llevando a la mitad vale y por cierto antes que nada abre tu menú y ponte el compartir experiencia en la mano ah si verdad hay algunas vallas que no las puedes vender no se porque pero hay una pánica más porque no esto lo hago aquí a ver que ponga esto vale ya vale vale dale click secundario ah está desactivado vale ok ok si seimin oh pues es mío domi quítaselo quítaselo pero tengo que transportar no quítaselo que va alúdate alúdate me teletransporto yo y se va ¿sí? ¿dónde estás? si me ha justo si me ha justo me pilla ah bueno vale ya está no he dicho nada a ver tengo pokeball tengo pokeball vale hombre no Robi mátalo vete y mata vete y mata al shiming se corre Alex mátalo mátalo que no gane no es broma es broma es broma no hostia pues shiming justo en mi casa en mi casa está ella en un en el bioma en el que sale shiming el mío también lo hizo aquí a propósito a ver si salía yo lo hice sin querer dice pero ¿dónde está? no está no está se ha ido ya Alex no puede porque le salió a él tú no estás en ese bioma tío si tú estuvieras en ese bioma todavía vale oh mira es que mango al himno tío ay pues lo puedo capturar si pero es mejor capturar un drowsy y evolucionarlo qué bioma es es el bosque de flores en mi caso el de girasoles si bueno da igual realmente es que vi algo de planes lo peor es que tengo un mega cestail al lado y quería conseguir la mega piedra y lo voy a perder nada ¿qué estás haciendo? ¿la técnica de la velozbol? sí nada tranquilo te da tiempo sí pero es que sí es que se se alejan y ya ya no me sale ni siquiera en el mapa el este pero bueno ah pero aún así tienes como un intervalo de tiempo que cuando desaparece del mapa sí va no la cuestión no está en el tiempo está en la distancia ah vale vale pues yo creí que era en el tiempo no te puede desaparecer del mapa pero porque del mapa desaparece con menos rango de lo que despaunea me está metiendo al rafa mora que no veas me está dando cariño pero porque lo cambias por baile y dices rob porque no quiero baile esto es una mierda pero evoluciona lo meganium y ya luego lo guardas en el pc vaya a ver vale vale lo tienes lo tengo pongo allá que buena ya es gratitud que buena dame puntos dame puntos voy 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 que lo puedo editar desde aquí ustedes si ven que tardo en editarlo no se alteren que yo llevo la cuenta vale tú llevas la puntuación sin problema sí porque hay días que me acuerdo de editarlo y otros que pues no pero no significa que no se va a hacer bueno a ver voy a dormir vale vale bueno espérate que a lo mejor se puede derrotar a alguien ese es un cari ese es bueno el bicho ese de agua que tiene delante que tenías vale ese es muy bueno porque evoluciona a intelion y es jesucristo intelion necesito darle un poco sí pero es que tienes un tipo fuego contra ya ya es que si me ponga olvídate me voy a poner a himno no 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 bueno si vale himno que nivel es me hay 39 tienes que mirar el nivel hazle un golpe de cabeza espérate voy a poner que pokemon es es la evolución anterior a intelion pero no se cual es coño el foder el camaleón este de agua de última generación camaleón de agua pero ese es el inicial si ah vale 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 con la pokemon va a ser un poquito complicado ya por eso tengo pocos tío ahí está la estrategia de captura bajo la estrategia de bofeto falso tortazo bofeto no falso tortazo y dormirlo si ah rico si quieres quedar ahí es que es muy difícil porque mira ya solo con pokeball la primera evolución es difícil pero es que ya imagínate la segunda y la tercera ya ya va me la quinta al pokemon este no es imposible pero te va a costar un poco ya al principio además cuesta mucho más atrapar pokemon que es más tarde o a mí por lo menos al principio me costaba mucho más sácale a mí que no te lo va a matar ni del coño y lánzale solo pokeball no le ataque solo lánzale pokeball y pokeball vale tú clica ahí donde está el simbolito de la pokeball es como si te fuera la vida en ello todo el rato para que se capture eso estoy haciendo no lo oyes tiquitiquitiquitiquitiqui si pero ten cuidado porque al lado está el de ui así te vas a equivocar y te vas a ir no 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 a mí me ha pasado y lo tengo bastante lejos pues me quita vida y todo puede ser peor le puedes meter un ataque sin querer también o peor aún que se suicide como viricio toma puto viricio hijo de puta que cabrón bueno por lo menos ese me lo he quitado ya de encima y latia latio latio que cabrón si pero ese se suicidó no se suicidó a propósito no es que se quedó sin pepe me ha puesto lo siento no puedo encontrar un centro de pokeball cerca ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no sé si yo ya estaba mira José ha pasado ¿cómo que no? no no para 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 de un segundo para de un segundo no está 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 si lo estoy viendo yo me acabo de ver pero ¿por qué lo hice? no sé entonces las otras veces no no las otras veces no estaba una polla que yo miré y no estaba espera que me entere yo ¿qué pasó? pincha en el en eso de curar para el secundario y se va a ver un segundo ¿qué está? no con ella ah bueno ya está te curó ella vale porque a veces no sé por qué o la mierda esta de curar no está o la tipa esta te dice que no te vas a curar entonces lo que hay que hacer es pinchar directamente en lo que te cura y eso es un poco de tontería pero bueno tengo que reubicarme porque nunca sé dónde está la casa tío en el mínimo a pasar un cuadrado de piedra ¿no? no que cosa quiero hacerlo vale estoy dando sin pokeball lo tonto lo tonto estoy dando sin pokeball dice que la mato dios pokeball normal digo tiene 4000 quizás ¿cómo que 4000? 51 51 pokeball pero de las otras no sé de dónde estás hablando no te preocupes Romy siempre te podrán llegar Jimballs no es que no no al final al final verás tú bueno voy a apagar el cerdo no no sí pero espérate a que se guarde el pokemon el mundo y si no el punto ya lo tengo no pasa nada ¿verdad? si lo apagas directamente bueno teóricamente debería de guardar por eso tío ah sí sí claro que se pega media hora guardando tú sí tío un poco encendiendo cuánto ¿eh? y encendiendo cuánto se tarda cuánto se tira son tres días tres días por lo menos muy lento y eso que no le no le hemos puesto un mod así bestia ¿sabes? muy muy exagerado que los hay más grandes peores pasa pero pero porque hay dos munas aquí dos todos den munas usarlas ese ¿dónde estaba la mina? ¿te acuerdas? no pixel mod no es el mod más exagerado me llama a mine ¿cuál es el mod más exagerado? realmente es sustituir los enemigos por pokemon sí no hay más los animales sí exacto no hay yo mucho más sí pero tiene mucha base de datos en eso tiene razón sí pero que no es el peor mod que hay de Minecraft bueno de hecho el mismo habló antes de uno de Dragon Ball que ibas tirando TND ¿tú imaginas eso? qué locura y creo que porque pesa mucho nada pesa pero yo creo que hay el ingenio activo esto eso es por culpa de Snorlax y de Wildman y Wildlord y Wildlord ¿qué se dice Wildlord? y dije Wildman ve a ver los dos son un poco pesados son más pesados que Milta ¿qué? que cuando veas una horda te salieron tres de 15 11 15 y tu pilav aparte de ser una mierda está en nivel 20 bueno pues mire ya está y ahora casi lo revienté con este y ya está vale a ver que estaba buscando tío ¿dónde está la mina? ¿tú te acuerdas dónde dije estaba la mina? no no te he visto no tengo nada en contra de Killava pero revive no tengo nada en contra de él pero es que de tipo fuego es de los peores vale ¿dónde está la mina? de hecho de segunda generación el mejor de starter es Totoday hombre ¿y tú lo dices? pero de calle es que cuidado ¿qué dices? no me gustaba nada a ver una cosa que te guste es la apariencia y demás pero eficientemente es mejor Totoday no pero es que precisamente en apariencias es lo que más gana bueno eso ya va en gusto eso ya es objetivo o sea subjetivo efectivamente objetivo objetivo subjetivo eso es subjetivo ya objetivo subjetivo ya me lo hay King no sé capaz de matar al musharna este al musharna para curarse creo que sí me dio una gema así yo lo he matado una vez pero es desesperante claro seguramente que desesperantes es Norla con descanso no no si es que se va curando pero escúchame ¿cuántos pepes tiene descanso? 5 ¿verdad? no mucho 10 quizás 10 a lo sumo ¿verdad? sí vale pues Norla me hizo 58 no paraba de curarse pues como cuando no paran de sacarte Pokémon ¿verdad que a veces sacan más de 6? no yo creo que sacan los 6 pero los cambian por eso a veces da la sensación de que son más yo creo que en verdad está como un poco bugueado para que vaya mejor que tú no pero lo de Norla te lo prometo lo de Norla es querer cortarte la pena que después seguro que lo capturas tú y es una mierda no no pero me refiero a Norla Totem ah bueno es a nivel 100 con 58 BP en descanso y solo te ataca una vez tú le revientas seguro te ataca una vez tú lo revientes seguro antes me estaba enfrentando al Komoo al Totem y cada vez que le llegaba al mínimo de vida me hacía rugido o el ataque que haga y me echaba del combate esas otras que asco oye una pregunta tú que sabes si yo con Gengar hago mal de ojo a este tipo de Pokémon Narcanal no debería de poder huir no debería de poder echarme porque mal de ojo es que no huyan ellos pero echarme bueno claro es que eso también a ver teóricamente son ellos los que no pueden huir pero echarte no sé suena a ovación legal bien muerto cuanto le quitas el ataque de curarse cuanto se le gasta se le quita la tontería a ver estoy cogiendo piedra porque de momento no sé exactamente de qué material hacerme la casa así que me voy a hacer de momento de piedra y luego se lo ay verdad tío qué pena porque te hubiese pasado la ventana que me hice que es morada para que la vieras tío está guapa seguro que a ti te gustaría es moradita pero es que la piedra esta se podría fabricar de alguna forma que se vea más bonita porque la verdad que la casa observa este material es súper feo me gusta y la pones en el horno y se queda como la que ves ahora en las paredes pero luego esta la coge y la puedes hacer ladrillo y después ya hay bloques de pixel mode que con ese ladrillo de piedra y como piedra normal puedes hacer otro tipo de bloques pues a lo mejor porque es que entre que no me gusta quita otra vez el sonido la cuestión es que el ruido ese las tres últimas veces que lo he escuchado ha sido en el mismo sitio no sé 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 es que yo voy con delay hostia no quería no quería hostia pero te revienta por nivel realmente bueno es fuerte yo he ido con charizard contra él y y de un golpe te puede matar joder es tipo planta fantasma ya un mega pincel tú no sé están saliendo un montón de de mega pokémon y y de totem yo de hecho estoy estoy matándolos y luego entro yo y no sale ni uno porque está solo yo me he dado cuenta que cuando más salen es cuanto cuanto más gente hay no porque la otra vez cuando fue la semana pasada creo que fue hice directo y derroté a unos 4 o 5 jefes seguidos sí iba a cambiar de idioma salía uno y yo decía y luego iba al cambiar de idioma y había otro y así no sé puede ser casualidad puede ser suerte o puede ser que simplemente a mí cuando cuando me he fijado no me ha salido así la cuenta nada nada no me puedo curar no tengo pf pp 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 no tiene eso perdón joder es que solo tiene 5 que es muy triste loco por eso te digo que tienes que buscar el viejo este que pone para que me enseñes movimientos a mí se te perdió la necrozma que hacía que no lo veía licanrock pero pero muchísimos muchísimos pokémon totem hay aquí ahora mira que escucha no será mi golem de nieve no dice que se oye como una especie de no no te preocupes no es tu golem de nieve créeme sí el tuyo no es puede ser otro pero el tuyo no lo mataron verdad no yo no he matado a nadie yo no he matado a nadie ¿a quién? al golem yo entré fui al pueblo porque yo ya estaba haciendo la mudanza y veo nieve y de repente veo al golem y digo ah bueno esto sería que lo que somos a lo mejor puede ser el desafío este a lo mejor hay un desafío de crear el golem lo habrás creado y me fui hasta ahí puedo leer hasta ahí puedes leer no sabes que hiciste con él ¿no? no no que te lo he mencionado si yo soy un alma pura y cándida ahí la respuesta eran tres ah yo solo vi uno solo había uno cuando yo he entrado tienes en cuenta que hay lava cerca por aquí un poquito más allá del del portal hay lava o sea metido en el portal que no creo a ver con esto que puedo sacar yo por cierto ahora que tenemos por aquí ¿cuántos portales de Lend hay? solo puede haber uno por mapa vale solo hay uno vale pues habría que encontrarlo abrirlo ah tú ya lo encontraste vale pues hay que abrirlo hacer una reventar a Necroft en plan desde arriba ¿eh? que acabo de reventar a Necroft ma hacer una entrada desde arriba en plan en plan escalera ¿vale? y... porque ahí salen Pokémon coño ¿en serio? y así si quieres matar al dragón adelante pa' ti pa' ti el dragón pa' nosotros lo demás pa' nosotros los Pokémon pa' ti el dragón no te metas no te metas no te metas en el post ¿por qué? venga ahora intento salir ¿cómo lo hago? ¿yo? dale la J rápido y teleportate va un poquito vamos a estar ¿por qué te hago? Dios el portal ya está abierto vale pero bien el portal ya está abierto bien ahora le digo otra vez ¡oh! ¡un Shining en el agua! ¡un Shining en el agua! ¡Voy, voy! ¡me lo pido! ¡saca la barca! ¡saca la barca! ¡que si no te hay agua después! ¡ah! ¡pero no la tengo aquí coño! pero es un es un mega es un mega es un mega ¡no jodas tío! en el agua en el agua casi seguro es un mega suelen ser los los Slowbro el 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 Swamper y el y el Blastoise espera, espera apunta desde más arriba acuerda lo que te digo vale, está más cerca está más cerca está más cerca ahí, ahí lo tiene delante oye, que yo voy con delay vale ¿y qué hago? es un Shiny espérate sí, sí es un Mega Slowbro es un Mega Slowbro no, no, no lucha si quieres contra él intenta matar ya me tenías a mí asustado yo mirando joder, no tengo ningún es que me hace gracia ah, nada no sé qué que lo quiero no tengo ningún Shiny en los Megas no se pueden capturar ¿en serio? claro que no entonces yo tendría ya claro, ahí está la trampa Dios de puta estamos locos si se pudiera todas las semanas o si yo tendríamos 100 puntos por lo menos entonces para qué lo he metido yo en este vergenal porque podría haber sido un Shiny podría haber sido yo que sé cualquier tipo de agua Shiny por cierto tengo un Greninja que no va a ser el Greninja guay pero me sale como el símbolo de una caña tío ¿de una caña? sí, sí al lado del nivel y es así este Pokémon lo conseguí pescando pero es que tengo más Pokémon que he conseguido pescando y no me sale ningún símbolo es el único que lo tiene pero tiene algún tipo de cambio en que no sea Shiny pero me refiero alguna mutación ¿sabes que hay Pokémon mutados de estos raros aquí? hostia puede ser las marcas ahora que lo dices a ver ¿qué coño ha sido tío? yo he leído sobre eso tío claro lo que te comenté de las marcas puede ser eso sí pero no sé bueno pone ah Special Textures puede ser eso 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 puede ser sí 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 porque Jansi por ejemplo sale con una Special Textures te puede salir el portal ya está abierto dice Alexa ¿no? sí lo dijo hace media hora ah vale joder tío yo me flipé toda cuando vi las estrellitas ya cielo pero es que podía haber sido un sign ya no sabemos esta nota ser no no ah si te sale ahí tío en el minimapa pero claro no estoy ahí se te pierde no sé por qué ¿ahora? ¿se me oye? sí sí es que a veces hablas y se te va la voz que digo que salía en el minimapa pero como tapas tú con la cámara no sabía que era un medio no no es por por la Special Textures porque por ejemplo Venusaur también me sale con lo mismo ¿qué Pokémon tienes ahí en el centro Pokémon a la derecha? un Tote un Tote Dios un Tote dentro del gimnasio del sexto Pokémon Cabuzones sí un poquito ¿dónde está mi casa? si es que viendo lo que hay se me quitan las ganas de irme del pueblo te has petado ahora pues que a tener el pueblo y yo no puedo jugar no te preocupes pero es que cuando puedas no van a estar ya lo sé es lo que va a hacer la vida me da todo ah mira puedo fabricar estos ladrillos qué guapo esos son los ladrillos de piedra que yo te decía ya pero cuestan un montón sabes como que no son cuatro piedras y te dan cuántos que no veo me dan cuatro ya está uno por piedra lo malo es el carbón que se necesita sí bueno te baja una mina y saca yo me fundo bueno tengo bloques de carbón eso también es verdad pero me fundió muchísimo ah que está el totem vale vale ahora entiendo bueno Alex muchísimas gracias por pasarte no estudies mucho pero sabes que es mal tenemos mucho ver voy teniendo ya veinte cuando tenga como no sé como sesenta y empiezo a construir la casa claro si lo vas a hacer toda la parte de afuera de eso no sesenta y cuatro y eso de ahí arriba este megalatia estuvo megalatio jose donde está romi me tienta pero pero bueno legalidad yo ya hubiese ido ya legalidad bro muy mauz riu 225 muchísimas gracias por lo tanto romiplayer bienvenido que dijiste jose he dicho no iber cabrón mauz riu 225 acaba de dar un beat le he ido a tirar la pokeball para luchar y justo se ha dado la vuelta y no le he dado claro y ahora está como dos rayados si estamos con el pixel mauz es que no veo llámale mauz mauz lo voy a llamar mauz vale mauz estamos con él con el pixel se me agradece por ese bitazo que guapo el icono es interactivo de eso cual el de de minecraft el que tiene puesto este hombre aquí que está enviado el beat el muñeco de nieve si como sigue dinámico dinámico si está súper chulo oye me llevo alguna pokeball especial de estas para si consigo algún shiny o algo cual me llevo mira las ultra ball colores coño ultra ball amarilla y negra siguen por ahí el latias ese entonces si creo que si creo que si ultra ball que más pues romi si sales a la calle me hago pp las tienes llévatelas todas y total la pausa estoy en la calle depórtate hombre que su casa realmente está abierta oh tía que susto a la derecha de su casa va a doler va a doler la hostia que vas a pegar si lo derrotas o si pierdes si 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 lucho contra el va a doler no se si vengo yo preparado para este bicho competibol safaribol mira no se porque las tienes separadas pero yo de momento como no tienes tantas ultra ball yo llevaría todas esas ball encima porque imagínate que te sale un legendario o que te sale un shiny vale y se te gastan las ultra ball en los intentos si yo le lanzo todo hasta dejarlo inconsciente a bolazo y que entre mal ¿sabes? no 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 en la mochila no en la mochila no si lo pones en la mochila no te cuenta mal tienes que llevarlo en el inventario entonces la mochila ¿para qué sirve? para llevarlo a las demás cosas no 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 ten en cuenta que la mochila no es un mod de pixel o sea no pertenece a pixel vale a ver que digo esto me encanta escucharte decir los nombres que más gracia va a ser imposible ¿por qué? ¿por qué no para de volar? hazte una torre como hice yo estás una torre arriba no no pero no para de volar ¿se mueve? claro claro no es como el otro hombre se está yendo encima del agua eso me puede salvar de un golpe eso sí lo que pasa es que después para perseguirlo va a ser la risa pues eso también venga ponte encima el agua lo vamos a intentar por lo menos para un ataque me va a dar ¿sabes? vale he ido al agua a ver 106 me da la paga durísima megalatios o es megalatias megalatios pega demasiado exageradísimo lo que pega Me he matado un golpe Me hace gracia Porque salen los Pokémon Y según caen En lugar de caer al agua Caen encima de él Y se quedan encima ¿Dónde estás? Nada, estoy muertísimo No, él está volando No lo vas a ver Ah, vale ¿Pero qué Pokémon llevaba? Uf, caída libre Madre mía Baña mucho el azoteo Eh, pues llevo a Swampert Eh, Axorus Y Venusaur Axorus es tipo tierra, ¿no? Tipo dragón ¿Puro? Sí Ay, mira, mira Voy a intentarlo otra vez Si no se ha ido ya ¿Digo? O sea ¿Y tal? Vienes aquí al centro Pokémon Que hay otro también Hay un Toxicrow totem Bueno, hay prioridades A ver Otra caída libre Vamos a probar Es que sí Es que me ha matado un golpe Es que me ha matado un golpe Sí, va claro Ahora tiene más nivel Porque me trae al Charizard Mira, Romy Vete a tu cajón Y los caramelos estos Que te comenté antes Sí Sacas a tu quilaba Y se los das Algo Con clic secundario No, esto solo puedes Cada cuatro horas Tanto no llevo Aquí no está Los estos No Espérate que yo voy con delay Ah, vale Esto es la experiencia Qué diferencia De llevar a Charizard Eso Experiencia Candy S Y el otro Te los pones en la barrita Del inventario Y sacas al Pokémon Y le das clic secundario No, pero los chiquititos Otros también Vale Qué ilegal Qué ilegal Pero que utiliza el PC Qué ilegal Ah, no me digas No, espérate No, no Tú lo estás usando Yo No, pero claro Si no, cómo saco los Pokémon Hola, Karma Guapísima Qué tal Qué tal estás Qué tal estás Qué tal Qué tal No sé pasarte A ver Clip secundario Saca primero el Pokémon Y le das clic secundario Es que hay que el botón delay Acuerdo Todavía estás pensando Encima de él Sí Acércate y se lo das a él Vale Ya Otro Sí Sí, claro Todo Y el otro Ya está No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá Hay algunos que te dan 20.000 puntos Imagínate Guau Ya estoy en nivel 22 Así Así subía A Charizard Así Amigo Y con caramelo raro Caramelo raro Fíjate Todavía no son ninguno No, pero yo le agregué Rami Que me he entrado Que en Pixelmon Va a estar otro chico Pues que veo sus streams Y madre mía ¿A qué te refieres? ¿A Monkey? Sí, voy a estar Bueno, voy a estar No Creé yo el server Y estoy Ahí Qué felicidad Muy bueno El spam Mira Sigue este chico Sí, porque en verdad El server No es mío Es de Monkey Vale Yo estoy aquí invitada Hostia, sí Soy tonto del culo Ah, no Sí, un poco No te lo quería decir Pero un poco sí que Pero es mi canal No, espérate Ese no es Estás dándole Al no game, tío Sí, es que ese no es Espera, que tengo retraso Pobrecito Karma, no No le hagas caso Pobrecito Pero ¿por qué no me sale, tío? Tío, pon Vamos a ver Voy a tener que hacerlo yo Probablemente Hola, soy tonto del culo A ver Ahí lo tiene Polín Ah, eso Ah, niño No sé si lo conoces Pues no Ah, bueno Entonces Estás hablando de otra serie De Pixelmon No, esta es mejor Créeme No, en esta Es O sea, mezclamos Rollo Minecraft Bueno, en verdad Poco acepto de Minecraft Poco acepto En el Pixelmon Esto es igual En todos los servers Sí, no Pero yo estoy hablando De lo que hacemos Igual tampoco De lo que hacemos aquí Pero te iba a decir Mezclar No, porque bueno A lo mejor vamos a poner Un concurso de casa Fíjate En lo máximo A lo mejor de Minecraft Pero En verdad Hay liga Pokémon Y todo Vale No, no te preocupes Pero si es el mundo Pixelmon Básicamente es eso Yo estoy súper Enganchada Pero es una cosa Bestial De verdad No te preocupes Karma Si te has equivocado Nos sigues Y ya está Estás perdonada Así ves dos series De Pixelmon Y las compara Ya te digo Va a ganar la nuestra Pero bueno Puedes comparar Sí, mira Es verdad Puedes ver la serie Cómo va la nuestra Y ¿Hola? ¿Se están atacando Dos a otros? Sí, se pegan Entre ellos José ¿Tú no vas a Hacer directos de esto? De momento Mientras esté En casa de mis padres No Claro, claro Es verdad, es verdad No había caído en eso Perdón Ya en un par de semanas Me voy a mi casa Así que Bueno, ahí veré Porque voy a tener A la suegra en casa Así que Qué dolor Digo Hombre, eso está muy bien ¿Usted qué tiene que decir Señor Monkey Club? ¿Yo? Absolutamente nada Con lo que yo quiero A mi suegra A todos nos caen bien Las suegras Sobre todo Si son las de otro Correcto A mí las suegras Seguro que no me Yo tengo que Lo voy a pagar En vez de hacerlo tú Así arrastrándolo Le puedes clicar En la ventanita De la izquierda Y le das shift Y crea todo De golpe Que gran verdad Menos más que Mi suegra No ve estos directos De momento De momento De momento Porque no sabe Lo que es Pero vamos Que Vale Pues me llevo esto encima Y voy a dejar aquí Por ejemplo Tiene Perdona que te interrumpa Tiene ¿Cómo se llama? Fósiles Te puedo dejar la máquina Y pones a los fósiles Y te montas un equipito Ahí con algún fósil Bueno Y vas a los fósiles ¿Dónde está Odan? No hombre La máquina la tengo yo Porque Si la máquina Si Pero los fósiles Ese Fósil domo Izquierda Debajo de Joder Donde pone dos El que pone El que tiene dos Azul Fósil raíz también Hostia Fósil raíz Ese no lo tengo yo A mí no lo tengo yo El fósil tapa Este No tengo chamba Vale ¿Quién es fósil raíz? El ¿Cómo se llama? Ah El Lilith ¿No? Que asco Oh Vale Vale entonces A ver Vamos a hablar De De lo que se habló De lo que se habló Esta mañana Si completamos Una de las regiones De la Poké Después de ver Me cago en tu abuela ¿Qué hacemos? Vale cagate mi abuela Eh que Uh todo todo Captúralo Que siga Esto está intentando Se me cago ¿Qué pasa? El que El que lo haga Puede pedir No sé Dos premios O tres Ni idea Habría que hacer Consenso Hombre yo creo Que completar La Poké Deje Es muy difícil Está Está duro Está duro Imagínate Lapras Que yo Yo que lo tengo ya Y solo he visto ese No Y A ver Mew Que si Que si a lo mejor le pones Tienes un Mew nada más Y le das Tres veces Y las tres veces te da un dito ¿Qué coño hace? Captura otro puto Mew Claro Y hasta el lingote O sea el lingote no Bloques de diamante Es un poco imposible Ahí está la dificultad Entonces yo creo que Debería de ser Una recompensa Acorde Vale Si por ejemplo Para hacer el Mew Tú has tenido que gastar Bloques de De diamante Pues mira Como recompensa Bloques de diamante Por ejemplo Se han necesitado No sé Nice catch Se han necesitado Es que no sé Hostia ¿Se me oye? Si, si Si No ¿Qué? No A lo mejor no nos oye La nosotros Hola, hola Si, te oímos Ah, vale Es que no les oía ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se me oye? Si Vale ¿Qué? Que te caes Que si me oyes Cabrón Es que dijiste No ¿Por qué no nos oías? Si Porque realmente Dejé de escuchar Lo digo Coño Tanto no puede estar pensando A ver Lo que estaba diciendo Que Si Que si has necesitado X bloques de diamante Que se te devuelvan Digamos No, no que se te devuelva Sino Como recompensa ¿Sabes? Quiero decir Para incentivar Vale Yo había pensado Que el que complete La Pokéde Igual la región que sea Ajá Pueda pedir Pueda pedir Tres objetos Vale Los que quiera Vale En un máximo de cantidad Por ejemplo No me voy a decir Venga Si son Master Ball Tres Tres Vale Vale Y luego Otros dos objetos distintos Vale Me parece bien Si tu quieres bloques de diamantes Yo que se Podemos dar por ejemplo Cinco bloques de diamantes Me parece bien ¿Sabes? Cosas excesivas No Un momento A ti que te parece Romy Nadie me da igual Si yo no voy a conseguir Nada de eso Es completar la Pokéde O sea Capturar todos De una misma región Es por eso mismo Yo estoy cerca De la de Cantor Por ejemplo Bueno Cerca A ver ¡Ese! 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 ¡Vete! ¡Vete! ¡Vuelve! 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 ¡No! Espera tu momento Que derrota a este No Que se va El hombre se va ¿Por qué se va ya? Que es para que tu Mew Tenga mejores ataques ¡Hostia! ¡Snaiby! 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 ¡Captúralo! Mira ¡Tarde! ¡Coño! ¡Tarde! Pero de uno en uno Primero una cosa Después otra A ver ¡Hombre! ¿Dónde está? Hostia Espérate Es que voy con mucho delay Voy con mucho delay Espera Voy a 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 Si te digo que yo creo que me he movido de sitio Imagínate Chicos Uno que marcha Que hay que ir a trabajar Bueno José Que te sea leve Hasta luego Bueno Chas Lo he perdido Tío Es que me he ido Claro Joder Tienes que estar atenta a eso Mira Ah no Es un gumpel Perdón No 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 Es que era otra zona O sea Yo juraría Que el tío estaba en otro sitio Y yo no estaba aquí Si Estaba Joder No sé exactamente Te lo prometo Creo Que se me buggeó todo Así que Hasta me perdí Me he desorientado No sé dónde estaba Ya Es que rabia Bueno No pasa nada Sonrano Porque No te lo vas a encontrar Si si Te encontrarán Lo que pasa es que También te digo Yo me he encontrado Cada vez menos De esos tíos ¿En serio? No No Por favor No Me he encontrado Más Tutores de movimiento Que a Los recordadores Me he quedado ciego Nada de transportar Si no estoy sola Pues me voy a A dormir A dormir A dormir O sea Si la verdad No recuerdo bien Tengo un hito Me la llevo ¿El qué? ¿Dónde estaba el hombre? No me acuerdo Ah no A ver Tengo un toto Toma ya Voy teniendo otro starter ¿Te da cuenta? Si Esto me va como el culo Tío Ya me imagino Es que esto va a faltar Claro es que va con wifi La mierda Esto de ahora También También nos influye Vale Vale Voy a hacer los últimos Y ya Cojo Si le da shift Acá más antes Vale Ya tenemos Uno de 64 Yo tengo 48 Yo creo que la O sea que No sé si lo haré en directo Pero que ya puedo ir Pues haciéndome la casa Creo yo No sé Las mierdas Te va a ver Te va a ver Te va a ver Puedes ir mirando A ver Eas y demás O que te las pase Que te pasen ideas Para Pokémon No sé Para Pokémon Para Pixelmob De construirte la casa Estas las puedo Eh Poder guardar Te iba a decir Eh Vendernos Las vayas Si Todas esas vayas Vendrías Aquí tienes lana Vale Por si quieres Venir a cogerla Ah Bueno No te preocupes Si no me la teletransporto Yo te la doy Esas vayas También las puedes vender En las piazos Ah Bueno En el toquero Vaya espacio O sea Yo creo que Lo de teletransportaje Tiene que ser Solo Para cosas Imprescindibles Como por ejemplo Eso Claro En plan Oye mira Aquí hay un Pokémon Que yo no puedo derrotar Ven tú Ven tú a por él Y ya está Eso sí me parece bien O tengo algo que darte Voy a tu casa No si quieres No no Si tienen algo que dar Quedan en un pueblo El pueblo principal Si no así Y ahí se lo das Pero joder Es que Es que Es que el de su monte Vio Eh Que tenías las estas Y se corriendo Se reportó Ya No hombre Para eso tenemos El teleport del mapa Que está en el Joey Map Que ahí te deja teleportarse En el Waypoint Ah la paya esta No me deja venderla Es que voy con delay Todavía te estoy viendo la tienda Es que viste Es que Las hormiguitas Esas No me deja venderla Sí Esa como se llama La paya es esta Mira el El pobre huerto Ya está Vamos Esta Vaya Tamar Esta no me deja Esta paya no me deja venderla Ah no te deja vender Ninguna de esas No Bendito Qué raro Las daré Sabes Las daré a los A los Pokémon Porque si no No las plantas Y ya está Por si Hay Pokémon Que por ejemplo Evolucionan por amistad Entonces lo que haces Es que Coge Esa Vaya Se la das a ese Pokémon Tiene más amistad contigo Subes un nivel Y ya Bueno pues hasta aquí El Ahora Bueno Hasta aquí El video de hoy Nada Pues me he ido de tiempo Pero muchísimo Aunque hoy era viernes Y era extensible Así que no pasa nada Muchas gracias A Kazón Porque me hizo Esa pedazo de raid Muchísimas gracias A todos los que vinieron Los que se han hecho RonyPlayer hoy De verdad Muchísimas gracias Y me he pasado súper bien De verdad Se me va el tiempo O sea Es increíble Se te va el tiempo Jugando a este juego Es lo máximo De verdad Y espérate Que voy a coger Ven aquí Lo cojo Y me vengo para acá Vamos a cambiarnos Aquí Y nada gente Que les quiero muchísimo Que un beso es enorme Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video Y Suscríbete Dale like al video